...americano de metrología. Sim, la superintendencia de industria y comercio SIC y el Instituto Nacional de Metrología INM de Colombia. Muy buenos días para todos y bienvenidos, tanto a nuestros invitados presenciales como a aquellos que nos acompañan en modalidad virtual. Hoy nos convoca la conmemoración del Día Mundial de la Metrología, alrededor del tema elegido por BIPMI o IML en 2023, Mediciones para apoyar al Sistema Alimentario Mundial, que valga la pena recordar, se celebra formalmente cada 20 de mayo. Antes de iniciar con el desarrollo de la agenda de este evento conjunto de SIM, SIC e INM, veamos algunas recomendaciones e información de interés general. Este evento será grabado y transmitido en vivo en la plataforma de Zoom. Adicionalmente, tenemos registros fotográficos y de video para efectos de promoción y divulgación a través de los diferentes canales, tanto de SIM, SIC como INM y demás organizaciones participantes. La política de tratamiento de datos personales puede ser consultada en los respectivos sitios web de SIC e INM. Debido al volumen de asistentes y al tamaño de la agenda, en cada bloque revisaremos la posibilidad de atender preguntas, tanto en tiempo real como de manera presencial. Agradecemos su comprensión en ese sentido. Para quienes se encuentren conectados, les recordamos que pueden utilizar el chat o el módulo de preguntas y respuestas para formular sus inquietudes. Utilizar audífonos para mejorar la calidad del audio y asegurarse de contar con una buena conexión a internet. Activar el módulo de traducción según su preferencia de idioma. El día de hoy nos complace saludar a quienes nos acompañan del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En especial al señor Viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero, que hoy cumple funciones de ministro encargado. Y a todos los demás funcionarios del equipo del Ministerio que nos acompañan. A la Superintendencia de Industria y Comercio, a la señora Superintendente María del Socorro Pimienta, que aunque no nos acompaña presencialmente el día de hoy, nos ha enviado un mensaje que veremos en breve. Al señor Álvaro Yañez, Superintendente Delegado de Reglamentos Técnicos encargado. Al señor Pedro Pérez, Coordinador de Metrología Legal. Y todos los demás integrantes de su equipo que nos acompañan. Al equipo del Banco Interamericano de Desarrollo, a quienes agradecemos su especial apoyo y acompañamiento para hacer posible este evento. Y a su cooperante, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Vicepresidencia Primera del Gobierno Español. Al Sistema Interamericano de Metrología SIM, en especial a su presidente Javier Arias. A su secretaria ejecutiva, Claudia Santos. Y a las demás representantes de SIM que nos acompañan en el Instituto y de manera remota a lo largo de esta semana. A los miembros de la Cooperación Interamericana de Acreditación y AAC, tanto de manera presencial como remota en este espacio y particularmente al señor Fernay Chaparro, su secretario técnico. Representantes de las instituciones que conforman el Subsistema Nacional de Calidad Sical. Al señor Aurelio Mejía, Gerente General de Colombia Productiva. A la señora Olga Lucía Pesca, coordinadora de calidad y demás miembros de su equipo. Al señor Alejandro Giraldo López, director ejecutivo del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC. Y a su equipo. Al señor Daniel Trillo, subdirector de normalización de ICONTEC. Al señor Ramón Madriñán, director ejecutivo de ASOSEC. Al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. En especial a la señora Miriam Rivera, coordinadora del Grupo Red de Laboratorios y al Instituto Nacional de Salud. A la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI. En particular a la señora Adriana Vargas, directora de Industria. Y al señor Camilo Montes, director de la Cámara de Industria de Alimentos. Al Consejo Privado de Competitividad y en particular a su presidenta Ana Fernanda Mayahuasca y demás miembros de su equipo. A los representantes de ONUDI, Colombia, a quienes también expresamos un especial agradecimiento por su apoyo. A los representantes de los Institutos Nacionales de Metrología que nos acompañan. También nos place darle la bienvenida a las partes interesadas e integrantes de la Red Colombiana de Metrología. En especial a los laboratorios de ensayo y calibración, proveedores de ensayos de aptitud, productores de materiales de referencia, grupos de investigación en metrología, centros de desarrollo tecnológico y centros de innovación que tanto en metrología como en tecnologías de la información y las comunicaciones contribuyen a atender las necesidades de la industria y la sociedad. Finalmente un agradecimiento a los miembros de la Mesa Sectorial de Metrología a cargo de la elaboración de las normas sectoriales de competencia laboral coordinada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Y un especial saludo al profesor Camilo Jiménez, presidente de la Mesa, así como al físico Nelson Bahamón Cortés, quien participa desde el INM. Antes de dar paso a la instalación de este evento, veremos dos videos. Hay algo que todos tenemos en común Somos consumidores Compramos para vivir Para divertirnos Para sentirnos bien Y para mantenernos informados y conectados con el mundo Como consumidores impactamos la economía del país Influimos directamente en los mercados y en la relación de oferta y demanda Y como consumidores tenemos derechos que deben ser respetados Es ahí donde nace la razón de ser y el pilar fundamental de la Superintendencia de Industria y Comercio, que desde 1968 protege y salvaguarda los derechos de los consumidores, los datos personales y ejerce vigilancia sobre los mercados y la libre competencia para que se desarrollen De manera sana, correcta y transparente En la Superintendencia sabemos el esfuerzo que hacen los empresarios por lanzar al mercado Productos originales, que se destaquen y se diferencien de su competencia Por eso somos la Autoridad Nacional en temas de registro de marcas Concesión de patentes y diseños industriales Protegemos sus derechos como creadores Estamos en permanente contacto con todos los colombianos Actuamos como facilitadores para encontrar soluciones entre empresas y consumidores O entre empresarios cuando un desacuerdo aparece Administramos justicia en caso de disputas entre cualquiera de las partes Con el fin de proteger los derechos de propiedad industrial, competencia desleal y del consumidor Ejercemos funciones de inspección y control de los registros públicos delegados a las cámaras de comercio Además de vigilarlas administrativamente y velar por la transparencia de las elecciones de sus juntas directivas Fijamos y verificamos los aspectos relacionados con metrología legal y reglamentos técnicos Para que los consumidores tengan a la mano bienes y servicios confiables, seguros y de la mejor calidad Superintendencia de Industria y Comercio Confianza que construye progreso El Instituto Nacional de Metrología comprometido con el ambiente y consciente de las afectaciones del cambio climático Lo invita a usar eficientemente los recursos y aplicar las buenas prácticas ambientales Al segregar algún residuo recuerda separarlo por el código de colores En el recipiente blanco separa todo lo que es reciclable Papel, cartón, periódico, plásticos, metales, vidrio, tetrapack, vasito del tinto sin líquido y palito mezclador de madera En el recipiente verde separa solo residuos orgánicos y restos de alimentos En el recipiente negro lo no aprovechable Papel higiénico, servilletas, colillas de cigarrillo, papeles metalizados y copor Residuos contaminados de comida así como todos los residuos no reciclables En el recipiente rojo separa elementos de protección personal contaminados Elementos impregnados de aceites, grasas o químicos peligrosos Para otros residuos peligrosos de riesgo químico, biológico o especial Consulta el plan gestión integral de residuos peligrosos y especiales disponibles en el SIG Recuerda, si generas un residuo peligroso debes elaborar la ficha de datos de seguridad Gracias por estas especiales recomendaciones Justamente hoy que nos encontramos un volumen importante de personas Y es tan necesario tener presente esa conciencia ecológica Respecto a los recursos y todo lo que utilizamos para estar juntos el día de hoy A partir de este momento iniciamos nuestra agenda con la instalación del evento Invito a pasar a la señora María del Rosario González, directora general de INM de Colombia Bueno, muchas gracias Ángela, muchas gracias a todos los presentes y a quienes están conectados virtualmente Para mí es un gusto y un honor que sea escuchada por ustedes y tener esta mesa de compañeros en la instalación Apreciado señor ministro encargado, Luis Felipe Quintero Y a todo el equipo y amigos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Señora superintendente de Industria y Comercio, María del Socorro Pimienta Doctor Álvaro Yañez, superintendente delegado para el control y verificación metrológica De reglamentos técnicos y metrología legal encargado Doctor Aurelio Mejía y compañeros de Colombia Productiva Doctor Javier Arias, presidente del Sistema Interamericano de Metrología Director general del Centro Nacional de Metrología de Panamá, CENAMEP Miembros de los Institutos Nacionales de Metrología de las Américas Amigos de la Infraestructura de la Calidad Representantes del Gobierno Nacional, Industriales Y estimadísimos colegas del Instituto Nacional de Metrología Gracias a todos por acompañarnos Es un gusto recibirlos en forma conjunta con la Superintendencia de Industria y Comercio Para celebrar este día, que es el Día de la Metrología En este día se conmemora algo que yo siempre denomino Que cambió la historia de las mediciones y la historia de la humanidad Y fue la Convención del Metro en 1875 Hace 148 años se consolidó una visión y una necesidad Que no es otra de contar con un sistema internacional de unidades Sistema que nos hemos dado cuenta y pensábamos en ese momento Que iba a facilitar el comercio y iba a dar elementos de protección y confianza a los consumidores Pero en 148 años de la Convención del Metro Si bien es cierto, hemos tenido cambios políticos y económicos importantes Siempre ha subsistido una preocupación Y es que las materias primas, los productos terminados y los servicios Incluso lo que hemos venido enseñando en las escuelas, en las universidades Y en cualquier foro académico tengan un lenguaje adecuado En temas de gramos, milímetros, grados Celsius o segundos Algo tan elemental y tan omnipresente Es el resultado de la evolución tecnológica Y de un juicioso y arduo trabajo Que han venido haciendo los físicos, los químicos, los ingenieros y hasta los biólogos ¿Por qué? Porque era importante que nuestros investigadores y los empresarios Utilizaran un lenguaje adecuado para referirnos a términos de comparabilidad en tiempo y en el espacio Y eso, la historia nos ha demostrado que resuelve coyunturas importantes para el desarrollo de las economías Que las medidas sean aceptables y entendidas a lo largo de toda la cadena de producción y consumo Y en cualquier lugar del mundo es algo fundamental Y es que también a lo largo de la historia hemos podido ver como la ciencia se ha esforzado en democratizar la medida Ayer lo veíamos Las transiciones de las sociedades y las necesidades del comercio mundial y de la humanidad Siempre han estado exigiendo medidas más precisas Que fueran la base para proteger la vida, la seguridad y la salud de la humanidad Medir, al parecer, pareciera una actividad sencilla que los hombres han venido realizando en tiempos inmemoriales Tanto será que se ha desarrollado la necesidad de medir a partir de granos, piedras, medidas antropomórficas Elementos del universo para tenerlos como patrones y empalancar un comercio justo No obstante, el comercio comenzó a ver la necesidad de que se pudiera comparar algo medido en algún lugar Con algo medido en otro momento y en otro lugar En aras de tener mejores definiciones y mejores técnicas de medición Algo que no se destruyera, que no se afectara con el paso del tiempo Y que se pudiera tener en cualquier parte del mundo Pasando entonces, también ayer lo veíamos, al ejercicio o al uso de constantes fundamentales En el estado actual del desarrollo científico y tecnológico Las constantes fundamentales se presentan como la última frontera Para definir unidades de medida del sistema internacional de medidas Es así como el abandono de artefactos que sustentaban las definiciones de las unidades Se termina de cerrar con la redefinición del kilogramo entre el 2018 y el 2019 Esto no significa otra cosa distinta A que la ciencia y la tecnología ayuda a la permanente transformación del mundo Que cada vez demanda mayor exactitud Elementos necesarios para conseguir los avances que están por venir Y que sin duda continuaremos teniendo para atender lo comprometido en los sistemas de medición Entonces aquí quiero dar un mensaje contundente Y es que debemos insistir en el compromiso que tenemos de medir Pero no solamente de medir, sino de medir la realidad Y la realidad atiende a transformaciones de digitalización Y a realidades económicas, sociales y humanas Pero eso de medir no es solamente medir por medir Sino con un propósito y es generar confianza Y es donde viene el protagonismo de las infraestructuras de la calidad Hoy en Colombia tenemos la fortuna de contar con el apoyo Del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Quien convencido de esa visión ha venido referendando este compromiso Porque esa confianza se construye sobre infraestructuras de la calidad Basadas en reconocimientos internacionales Muchas gracias por apoyar este instituto Y con convicción seguiremos aportando al cumplimiento de objetivos Relacionados en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida Y no solo en él, sino en políticas como la política de reindustrialización Siendo conscientes del desafío al que nos enfrentamos Como son el cierre de brechas de productividad El fortalecimiento de encadenamientos productivos La diversificación y sofisticación de la oferta interna y exportable Y por qué no poder colaborar con la necesidad de profundizar Las integraciones de América Latina y el Caribe Ejemplo de lo anterior son las guías que elabora el instituto Y que señala el lanzamiento y referencia que vamos a hacer hoy Mediante las cuales hemos informado de herramientas metrológicas disponibles Para el fortalecimiento de competencias de los laboratorios Lo cual incide en la confianza a la hora de generar resultados Y tomar decisiones a partir de ellos En esta jornada veremos el contexto de creación de la guía De validación de elementos químicos a través de sus métodos Actividad fundamental para generar resultados confiables Bajo las condiciones de trabajo disponibles en los laboratorios Así como el uso de materiales de referencia in-house Como una herramienta de aseguramiento de la calidad para el mismo laboratorio Esta última guía se desarrolló de la experiencia que ha venido adquiriendo En este tiempo el Instituto Nacional de Metrología En la producción de materiales de referencia Por ejemplo para plaguicidas en alimentos En donde se eligieron productos alimenticios a partir de su composición Como por ejemplo fibra, carbohidratos, grasa Y tener una matriz muy amplia de trabajo Que permitiera replicar esa actividad en alimentos de características similares Adicionalmente el Instituto Nacional de Metrología Está incursionando en producción de ítems para ensayos de aptitud De índula microbiológico experiencia que compartiremos a lo largo del día Lo anterior no podría ser posible sin el apalancamiento Del reconocimiento internacional de las capacidades de medición y calibración Así como el permanente trabajo de mejorar las incertidumbres de medición Para lo cual los Institutos Nacionales de Metrología Estamos comprometidos con el desarrollo de la investigación Tecnología, desarrollo tecnológico e innovación Fortaleciendo estas características Creo que podemos empezar a hablar de mejorar las trazabilidades metrológicas Que sin duda no solamente atienden a la protección de los consumidores Sino que empieza a atender el requerimiento de mercados internacionales Cada vez más exigentes en temas de inocuidad alimentaria y sostenible Apuestas como las estrategias nacionales de metrología Sin duda fortalecen la política de calidad Y creo que esas estrategias solamente se consolidan Si tenemos alianzas sistémicas entre el Estado La academia, la industria, la infraestructura de la calidad Y los consumidores Eso tiene un propósito y es que nos entendamos Nos comuniquemos y podamos tener acuerdos mutuos Para poder tener capacidades humanas, técnicas, nacionales e internacionales Solo uniendo esfuerzos podemos lograr que desde las mediciones Realmente respaldemos el sistema alimentario mundial Y solamente respaldando ese sistema podemos hacer cierto la promesa Por ejemplo del día de hoy Y es tener una alimentación nutritiva y suficiente Desde la granja a la mesa Les propongo que ese sea nuestro objetivo del día de hoy Y que salgamos convencidos que podemos aportar cada uno de nosotros A ese propósito Es un privilegio haber sido escuchada por ustedes Muchas gracias Muchas gracias señora directora Me permito invitar al señor viceministro de Comercio Exterior Y ministro encargado Luis Felipe Quintero Bien, muy buenos días a todos En primer lugar Un cálido saludo del ministro Germán Umaña Que se encuentra en este momento En los Estados Unidos Cumpliendo una apretada agenda de trabajo Que ha incluido varios países, varias ciudades europeas Y ahora los Estados Unidos Doctora María del Rosario González Directora del Instituto Nacional de Metrología de Colombia Doctora María del Socorro Pimienta Superintendente de Industria y Comercio Doctor Álvaro Olláñez Delegado de esta misma superintendencia No voy a mencionar todo su cargo Porque es bastante extenso Pero lo pueden leer en pantalla Doctor Javier Arias Presidente del Sistema Interamericano de Metrología Y Director General del Centro Nacional de Metrología de Panamá Miembros de todos los Institutos Nacionales de Metrología de las Américas Que nos visitan el día de hoy Funcionarios del Instituto Nacional de Metrología De la Superintendencia de Industria y Comercio Y de todas las entidades relacionadas Representantes de la Asociación Nacional de Industriales Y miembros del sector privado A todos un cordial saludo Quiero referirme básicamente A los cambios que han venido ocurriendo En las políticas públicas En materia de industrialización Y de comercio exterior Y cómo Estas se relacionan De manera directa Con las tareas de metrología Que se adelantan en Colombia Desde hace 30 años El país se ha enfocado O ha hecho más esfuerzos En materia de internacionalización Y de comercio exterior Y un poco menos Esfuerzos en materia De apoyos a la estructura Y a la conformación Y al fortalecimiento de la productividad Y la producción en Colombia Este es un diagnóstico Súper simplificado Que da cuenta del hecho De que nuestra canasta exportadora En el país De manera estructural No ha cambiado En todos estos años Hoy El país sigue dependiendo De las exportaciones De petróleo Y de carbón Más del 60% De las exportaciones Que van al mundo Y las exportaciones No mineral energéticas Siguen dominadas Por café, banano Y flores Tenemos algunas Victorias En los productos Como aguacate Tilapia Frutas Tropicales Limón Tahití Mango Entre otros Pero la estructura General De nuestro comercio exterior Y de nuestra industria No ha cambiado Por esa razón La actual administración Se trazó como propósito Modificar Ese énfasis Y colocar En la agenda pública La política De reindustrialización Por supuesto Concatenada Con los esfuerzos En materia De comercio exterior Y La política De reindustrialización Se desarrolla Al amparo Del plan de desarrollo En el cual Hay dos Importantes Ejes transformadores De los cuales Este ministerio Y todas sus entidades Ascritas Hacen parte Uno La necesidad De una transformación Productiva Hacia una economía Sostenible Una economía Basada en el conocimiento Y no una economía Extractivista Y dos La necesidad De la regionalización Y la territorialización Me voy a referir Rápidamente A cada uno de ellos El tema De la transformación Productiva Es un propósito De carácter Transversal Que Se ha denominado Transición energética El país Busca Transitar Justamente De manera Sostenida En el tiempo Hacia una economía Que dependa Cada vez menos Del petróleo Y del carbón Y cada vez más Debe otros productos De esa canasta De productos No minoenergéticos En ese esfuerzo Estamos buscando Atraer inversiones Extranjeras Que Generen Nuevas Fuentes De energía Por ejemplo Energías Sostenibles Como la energía Solar La energía Eólica O la biomasa Ese cambio Va a requerir Un esfuerzo Extraordinario A nivel nacional No solo Para atraer Las inversiones Sino para que Todas las entidades Incluyendo Aquellas dedicadas Al tema De la metodología Sean funcionales A esas nuevas demandas De ese modelo De desarrollo En otras palabras Colombia tendrá que Aprender cada vez más La manera De medir De regular Y de orientar En el mercado Aquellas necesidades Que esas nuevas Fuentes de energía Demandan De la misma manera Ese modelo De transición energética Plantea la necesidad De atraer Inversiones Extranjeras En aquellos sectores En donde haya Un componente Un componente De sostenibilidad ¿Qué significa eso? En todos los sectores Industriales De servicios Agrícola O industrial Un ejemplo sencillo El sector Automotor En Colombia Tenemos varias Ensambladores de vehículos Por supuesto que Ensamblan vehículos A combustión Estamos Estimulando Esas industrias Para por qué no Que en Colombia Sea posible En el mediano Y largo plazo Tener líneas De producción De vehículos Eléctricos Que no son Generadores De energías Sostenibles Pero sí Por su propia Naturaleza Tienen un impacto Desde el punto De vista Ambiental Ello También demandará Un ajuste En las Mediciones En la reglamentación Y en los esfuerzos Que el Instituto Nacional de Metodología Haga Para orientar Al sector Privado Esa es la primera apuesta Transición energética La segunda apuesta En el Esfuerzo De reindustrialización Hace referencia Al sector Saludo La pandemia Nos hizo ver La necesidad De que el país Fuese Más Autosuficiente De lo que Actualmente es No sólo Para generar Y producir Vacunas Sino también Para producir Otro tipo De medicamentos Se está Haciendo Haciendo entonces Un esfuerzo Para traer También Inversión Extranjera Y estimular La inversión Nacional Hacia ese Esfuerzo En particular Incluyendo Una industria Que ha crecido Bastante En el país En los últimos Años De producción De artículos Para la medicina Esa segunda Apuesta También va A requerir Un esfuerzo Adicional De todas Las entidades Reguladoras Incluyendo El INVIMA O más Importante Aún De todos El INVIMA Y en lo que Corresponda Al Instituto De Metrología Tercera Apuesta El sector Agroindustrial Y agrícola Colombia Ya se ha dicho Lo dice la FAO Tiene 40 millones De hectáreas Con potencial De cultivo Colombia Se puede convertir En una despensa Para el mundo Por supuesto La pandemia Y las guerras Que Han desestabilizado Las cadenas De suministro Nos han hecho Ver la necesidad De ser también Un poco más Autónomos En materia Alimentaria Y nuestro Esproteccionismo Es el concepto De tener Cierta soberanía Alimentaria Que por ejemplo Permita que Colombia Cuente con el suficiente Suministro A nivel nacional De productos Agroquímicos Y de productos Agrícolas Para evitar Los efectos Inflacionarios Que estos Desbarajustes En el comercio Internacional Han producido A nivel global Y también A nivel local Quinta La cuarta Apuesta De la Política De reindustrialización Las compras Públicas El plan Nacional De desarrollo Estableció Que el 10% Del gasto Militar Será dedicado O será Coordinado Con las Fuerzas militares En el sentido De lograr Una desagregación Tecnológica De las licitaciones Para verificar Y ver En qué medida Esas licitaciones Pueden ser Cubiertas Por la Industria Nacional Tanto En bienes Como en servicios Particularmente En dos sectores El sector Aeroespacial Y el sector De astilleros Allí también Habrá unas demandas Específicas Para nuestros Expertos En los temas De metrología Y por último La quinta Apuesta En materia De reindustrialización Hace referencia Al territorio Colombia Es un país De regiones De regiones Desiguales En sus niveles De desarrollo Y en sus niveles De pobreza Buscamos Que todos Los instrumentos Que acabo De mencionar O los sectores Que acabo De mencionar Y toda la Política Pública Se oriente A hacer un esfuerzo Adicional En esos municipios De menos De 200 mil Habitantes Reconocidos Como municipios En el Plan de paz Los famosos PDET Con menor Grado Desarrollo Relativo Y con menor Presencia Del Estado Y más Afectados Por la Violencia Para efectos De cerrar Esas brechas En el Desarrollo Y en los Niveles De ingreso Y desarrollo Económico Entre las Regiones Y las Ciudades Centrales Capitales Consecuencia Lo que ha Ocurrido En Colombia Con la Nueva Política Es un Énfasis En la Producción Industrial Y un Poquito Menos En el Tema Del Comercio Internacional No Significa Esto que el Comercio Internacional Se descuide Tenemos 17 Acuerdos Comerciales Vigentes Y para Todos Ellos Nosotros Necesitamos Un Instrumento Muy Importante Para Conquistar Los Mercados Que es Un Instrumento Con el Cual Ya Contamos Y es El Reconocimiento De Nuestras Entidades De Medición Y Metrología En Colombia Ese Reconocimiento Es El Que Permite Que Nuestros Productos Sean Calibrados Y Medidos En El País Y Que Cuando Llegue El Apuerto De Destino No Tenga Ningún Inconveniente Porque Las Entidades Homólogas En Esos Países Reconocen Las Mediciones Y Los Estándares De Nuestras Entidades De Medición Los Desafíos No Son Menores Voy a Señalar Uno Que Preocupa Al Gobierno Nacional Y Que Hemos Venido Discutiendo Particularmente Con La Unión Europea Y Me Refiero Especificamente A Las Demandas Del Pacto Verde Y De Las Demandas De La Política De La Granja A La Mesa Una En Particular La Exigencia De Límites Máximos De Residuos Implica Esto Que Nuestras Exportaciones De Café De Banano De Cacao Al Mercado Europeo Van A Tener Una Medición Específica En Donde El Máximo Nivel De Plaguicidas Va A Ser Establecido Por La Unión Europea Y Nosotros Debemos Cumplirlo ¿Cómo Lo Vamos A Hacer? La Mejor Manera Es Garantizando Que Cada Embarque Colombiano Esté Certificado Por Nuestras Entidades De Metrología Por Nuestras Entidades De Control Para Que A Su Vez Sean Reconocidas En Territorio Europeo Y No Tengamos Dificultades En El Momento De Llegar A Esos Mercados Hay Otras Exigencias Como La Deforestación Que Nuestros Productos No Hayan Sido Resultado De Procesos De Deforestación En Colombia O Como Por Ejemplo El Tema De La Trazabilidad De Dónde Viene Cada Una De Las Pepitas De Café De Las 540.000 Fincas Productoras De Café Que Están Exportando A Los Mercados Internacionales Esa Trazabilidad Es Un Desafío No Menor En El Cual Colombia Tiene Que Tomar Las Medidas Entre El Sector Público Con El Con Del Sector La Importancia De La Metrología Y De Las Mediciones Que Ustedes Como Expertos Llevan En Esta Entidad Resultan Relevantes A La Hora De Dialogar Y Mantener El Mismo Lenguaje Con Los Mercados De Destino El Esfuerzo Que Estamos Haciendo En Materia De Reindustrialización Demandará En Los Sectores Que Acabo De Mencionar Una Mayor Atención Una Mayor Formación Y Una Mayor Preparación No Solo De Las Entidades Públicas Sino También Del Sector Privado Para Cumplir Con Esos Estándares A Nivel Nacional Pero Además Vuelvo y Repito Insisto Para Que Esos Estándares Sean Reconocidos A Nivel Internacional Los Cuales Son Nuestra Carta De Presentación En Esos Mercados Quiero Quiero Reconocer El Esfuerzo Institucional Que Todas Las Entidades Encargadas De La Metrología Y En General De La Infraestructura De La Calidad Han Llevado A Cabo En Todos Estos Años Esa Labor Coordinada Por El Organismo Nacional De Normalización Que Es el Icontec Y Por Supuesto La ONAC Así Como Las Entidades Como ICA El INVIMA Y El IDEA Vienen Adelantando Baja La Coordinación De Diferentes Entidades Ministerio De Agricultura Ministerio De Comercio Por Supuesto Y Ministerio De Salud Es Una Labor Arnegada Dedicada Y Silenciosa Que Va Rindiendo Frutos Poco A Poco Pero Que Debe Continuarse Mantenerse Y Fortalecerse Justamente Para Garantizar Que No Tengamos Inconvenientes En Esas Nuevas Desafíos Que Nos Hemos Planteado En La Política De Reindustrialización Y Por Supuesto En El Esfuerzo Que Queremos Hacer De Seguir Insertándonos De Manera Creativa Y Competitiva En Los Mercados Internacionales Muchas Gracias Muchas Muchas Gracias Señor Viceministro Y A Continuación Veremos Un Mensaje De La Señora María del Socorro Pimienta Superintendente De Industria y Comercio Apreciado Señor Ministro De Comercio Industria y Turismo Doctor Germán Lumaña Apreciada Doctora María del Rosario González Directora General del Instituto Nacional de Metrología en Colombia Apreciado Doctor Javier Arias Presidente del Sistema Interamericano de Metrología y Director General del Centro Nacional de Metrología de Panamá Senamero Demás Miembros de Institutos Funcionarios y colaboradores de Institutos Nacionales de Metrología Participantes del evento Tengan todos Muy buenos días y es un gusto estar aquí para conmemorar la firma de la Convención del Metro la cual nos ha permitido ser parte y aportar al desarrollo de un sistema de medición global impulsando la innovación la fabricación industrial y el comercio internacional que aliado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022 2022 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida busca una transformación productiva sustentada en el conocimiento cuidando los recursos naturales y garantizando el bienestar de toda la sociedad en el Plan Nacional de Desarrollo tiene un rol protagónico el derecho humano a la alimentación y allí se plantean una serie de estrategias para disminuir la desnutrición en diferentes zonas del país La Superintendencia de Industria y Comercio no ha sido ajena a este propósito y a través de la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal trabaja para generar confianza en los consumidores inspeccionando instrumentos de medición para brindar soporte al sistema alimentario mundial tema principal del Día Mundial de la Metrología Esta confianza se logra por ejemplo a través de la Inspección Vigilancia y Control de los productos preempacados donde se encuentran productos como los de la canasta familiar de consumo diario de todos los colombianos Estos productos son verificados para generar confianza respecto de la cantidad de alimentos que llegan a las casas de cada consumidor El Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de la Delegatura de Metrología Legal ha realizado en los últimos seis años más de 500 verificaciones a productos como arroz harina café aceite granos y otros productos derivados de la leche alimentos que todos nosotros adquirimos a diario asimismo la delegatura realiza actividades de control a balanzas utilizadas para realizar transacciones comerciales y que encontramos en cualquier tienda de bar en supermercados o en grandes superficies estas actividades permiten brindar confianza a los consumidores respecto de que se cobra lo justo al momento de adquirir un producto por su peso debido a la importancia de garantizar estas transacciones comerciales justas y gracias al enfoque de control metrológico que implementa la superintendencia industria y comercio en el 2022 se verificaron más de 11.600 balanzas ubicadas en los 32 departamentos del país afianzando así la confianza de los consumidores al momento de adquirir sus productos en lugares tan relacionados con la economía popular como lo puede ser un expendio de carnes estas acciones muestran como el compromiso de esta entidad apunta a que Colombia sea competitiva y tenemos claro que un buen desempeño como país en materia de soportar al sistema alimentario mundial inicia desde cada una de las pequeñas transacciones comerciales que toman lugar aún en los rincones más apartados de las regiones en virtud de lo anterior los invito para que disfrutemos de la conmemoración de este día mundial de la metrología en el cual podremos conocer los logros alcanzados como país y como región así como explorar los retos que tenemos por delante en este tema que resulta prioritario la metrología como soporte del sistema alimentario mundial buen día con este mensaje le doy la palabra al señor álvaro yañez superintendente delegado para el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal encargada bueno muchas gracias yo quería pues tal vez aprovechar esta intervención para dar un saludo muy especial a todos los asistentes a este evento especialmente pues agradecer la presencia del señor viceministro y ministro encargado también a todos los actores del sistema interamericano de metrología y especialmente dar un agradecimiento a todos aquellos químicos ingenieros abogados que día a día hacen posible la metrología en nuestro país yo creo que también valdría la pena agradecer especialmente a la directora del instituto nacional de metrología la doctora María del Rosario por toda la organización de esta semana sin creo que pues el esfuerzo ha sido muy arduo pero estos espacios son muy productivos a efectos de establecer varios de los aspectos que nos comentaba la directora en lo que tal vez se ve como la visión de la metrología a largo plazo establecer ese diálogo entre los principales actores involucrados en la metrología y a partir de allí yo quería contarles tal vez algo que hizo la superintendencia de industria y comercio la semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer presencia en la región Caribe estuvimos en las ciudades de Santa Marta Barranquilla y Cartagena y establecimos precisamente un diálogo social con algunos de los actores involucrados en las distintas misionalidades que tiene la superintendencia de industria y comercio y particularmente en lo que compete a la delegatura para el control y la verificación de reglamentos técnicos y metrología legal como lo decía el señor viceministro es un nombre bastante extenso pero no por ello podemos perder de vista el propósito fundamental que tiene esta delegatura que no es otro que proteger los derechos de los consumidores a través de la verificación y control de más de 30 reglamentos técnicos unos de ellos cuatro específicamente relacionados con control metrológico algunos destinados a los sistemas de pesaje otros destinados también a alcoholímetros otros a taxímetros en fin esta labor que realiza la superintendencia de industria y comercio nos llevó a tratar de transmitir un mensaje en la región caribe de que se diera una mirada a la metrología como un factor clave de competitividad ese mensaje se transmitió no solo a los eslabones más básicos de la economía popular tuvimos la oportunidad de conversar con tenderos y como lo decía la superintendente de industria y comercio en el día a día involucran mediciones y sus balanzas comerciales para que incorporen en su quehacer una promoción y una cultura de la metrología legal y del control metrológico legal de sus instrumentos de medición así mismo tuvimos la oportunidad también de conversar con los distintos gremios empresarios y las industrias especialmente las relacionadas con puertos de las diferentes regiones del caribe en donde también se suscitan aquellos escenarios de intercambio comercial muy importantes para el país entonces yo quería aprovechar esta intervención para dejar ese mensaje claro la apuesta que hace la superintendencia de industria y comercio es promover una cultura de cumplimiento normativo en torno al control metrológico legal en este caso aunado mucho con los propósitos o la visión que tiene el Instituto Nacional de Metrología ya desde la metrología científica e industrial nosotros en este caso desde la metrología legal y finalmente dejar ese mensaje también de que demos la mirada a la metrología como un factor clave de competitividad para el desarrollo económico de los empresarios y de la protección de los consumidores muchas gracias a todos por su asistencia y pues la verdad es a disfrutar este evento el día de hoy que va a tener algunos paneles muy interesantes como el que vamos a tener a continuación relacionado con los retos así como lo mencionaba el señor ministro de la infraestructura de la calidad en el ámbito internacional muchas gracias muchas gracias señor superintendente invito en este momento al señor Javier Arias presidente de SIN sí muy buenos días a todos señor ministro encargado Luis Felipe Quintero señor superintendente delegado el resto Álvaro Yañez directora María Rosario González a todos los miembros del consejo directivo del sistema interamericano de metrología SIN a todos los miembros del consejo de calidad del sistema interamericano de metrología SIN y a todos los miembros del consejo técnico del sistema interamericano de metrología SIN que nos acompañan esta mañana aquí presente y sobre todo a todo el equipo humano del instituto nacional de metrología de Panamá de Colombia la costumbre verdad la costumbre de Colombia no y a todos los que nos acompañan de forma presencial y virtual también esta mañana el día de hoy en donde después de estas intervenciones yo creo que no queda más que decir gracias gracias al pueblo colombiano por las autoridades que tiene gracias al instituto de metrología de Colombia porque ha logrado hacer que y esto esto no es fácil uno se lo dice se lo decimos a personas que tenemos tal vez años trabajando en estos quehaceres y lo podemos decir creo que todos los directores del instituto de metrología de otros países para lograr que un ministro de comercio exterior tenga claro como lo hemos escuchado esta mañana de forma muy precisa la importancia que tiene la metrología en todo el tema de seguridad alimentaria y de seguridad por ende humana y de toda la importancia del comercio exterior como país que son eso es indicio de que el instituto de metrología de su país y de que todo el sistema de calidad del país está haciendo su labor y eso realmente es lo que nosotros buscamos el día de hoy como bien ha dicho ya estamos celebrando el día mundial de la metrología si estamos celebrando porque ese día porque fue el día en que 1875 por supuesto se firma la convención del metro convención en la que poco a poco los países nos hemos ido sumando y los institutos de metrología han tenido desde su comienzo esa labor de garantizar la seguridad en todos los ámbitos de medición este año específicamente en el tema alimentario y si que bien que gusto da escuchar que autoridades de un país te pueden hablar con tanta hacerlo tan personal realmente y tan sencillo la relación que tiene la metrología con todo lo que involucra el cuidado las medidas sanitarias fitosanitarias las medidas de exportación las medidas de salubridad las medidas desde como bien dijiste María Rosario desde la granja a la mesa porque eso es lo que es cuando tomamos un alimento en cualquier tienda en cualquier supermercado realmente enlatado no enlatado envasado no envasado fresco no nos ponemos a pensar toda la cantidad de cuidados a nivel de calidad y a nivel de mediciones que ese alimento para llegar a esa pequeña vitrina donde lo tomamos ha pasado y todo eso atrás de ahí hay un mundo de mediciones y un mundo de personas en diferentes países que han logrado que ese producto llegue a ese supermercado con la calidad y la cantidad de producto que debe llegar todo ese grupo de personas metrólogos es lo que realmente celebramos hoy a nivel mundial porque sin ellos no tuviésemos el nivel de calidad y seguridad alimentaria que tenemos hoy y obviamente cuando hablamos de comercio exterior es sumamente importante porque como lo bien decía el ministro encargado los países sobre todo los países exportadores dependemos de productos internos brutos dependemos de poder mango un producto tan vendido aquí ni hablemos del café por supuesto que ya 5 mil ¿cuántas dijo? ¿cuántas fincas de café dijo que había? 540 mil fincas de café grandes o pequeñas imagínense la cantidad de mediciones y el nivel de calidad que tenemos que hacer como país para poder lograr que ese café colombiano que todos conozcamos y conocemos dentro y fuera de Colombia sea uno de los cafés número uno en el mundo eso es trabajo en equipo eso es el trabajo de la infraestructura de la calidad que quiero cerrar aquí para no extenderme vaya porque sé que estamos un poquito ya medios con el tiempo pero es el trabajo conjunto de la infraestructura de la calidad que se soporta científica y técnicamente en los institutos de metrología de los diferentes países y para eso estamos aquí hoy tengo el honor de representar obviamente el sistema interamericana metrología que presido por los próximos tres años pero no soy como siempre no soy solo yo no soy solo el equipo es un equipo humano de los 33 países del continente que nos unimos como un solo equipo de trabajo trabajando solo con una visión que la calidad del continente en temas metrológicos y lo cito igual al lado normativos de acreditación sea lo mejor que podemos garantizar y esa visión la tenemos nosotros dentro del continente y además a nivel mundial los dejo ahora con un video casualmente del doctor Martin Milton director del buro internacional de pesas y medidas que es el organismo internacional o mundial que organiza o coordina o aglutina a todos los institutos de metrología del continente del mundo y obviamente donde se firmó el convenio del metro y les pido porque el video también va a darles para que lo podamos ver lo que estamos adelante gracias Hello I'm Martin Milton I'm the director of the International Bureau of Weights and Measures the BIPM I've prepared this message for World Metrology Day together with my colleague Anthony Donnellan the director of the International Organization of Legal Metrology that's the OIML World Metrology Day is celebrated each year on the 20th of May the day that the Metre Convention was signed in Paris in 1875 the theme chosen for World Metrology Day in 2023 is measurements supporting the global food system food is a major concern for every one of us providing access to safe and affordable food remains one of the major challenges for governments worldwide this is also the goal of the farmers and food producers who trade products through distributors and retailers to consumers at the international at the national and at local levels in 2021 this trade was worth 22 trillion US dollars and accounted for approximately 20% of all global trade to trade internationally and to access markets for high value products producers must be able to show that they meet food standards and governments need to ensure safety and fair trade especially in local markets for food all of this is supported by reliable measurements of the quantity and of the quality of the primary and processed food products involved our focus for World Metrology Day in 2023 is on the many measurement challenges that must be addressed to make the global food system work for example the quantity of food bought and sold is measured according to its mass or its volume these measurements range from the large volumes of grain and wheat traded internationally down to rapid online weighing to ensure pre-packaged goods are labelled correctly another example is that the effective storage and packaging of food depends on the accurate control of the temperature and humidity of its storage environment which can only be controlled if they're measured accurately chemical and biological measurements are an essential part of the global food system the quality and authenticity of food is determined by measuring its chemical composition which requires measurements to ensure that it contains for example the stated levels of vitamins through to measurements of its isotopic composition to validate the origin of high value foods such as honey or wine the safety of food is ensured by careful measurements to detect the presence of chemical contamination such as pesticide residues and heavy metals or biological contamination such as mycotoxins it's now recognized that the depletion of natural resources and the impact of climate change pose major challenges to the global food system such that the goal of reducing world hunger and providing global access to clean water was included amongst the sustainable development goals set by the United Nations we again look forward to celebrating world metrology with our stakeholders around the world thank you for joining us on the 20th of may 2023 which is world metrology day thank you muchas gracias señora directora señor viceministro señor superintendente señor presidente hemos concluido así la instalación y la apertura del evento y damos inicio a formarla a la agenda con la primera invitada del día de hoy la señora Adriana Vargas directora de industria de Andy quien nos contará acerca de los requerimientos de mercados internacionales en términos de reglamentos técnicos aplicables a productos agropecuarios y agroindustriales bienvenida bueno muy buenos días a todos en primer lugar un agradecimiento muy especial a nuestra directora del instituto que aprovecho para hacer un reconocimiento público a su labor a su carisma a su amor por la metrología yo creo que varios nos hemos enamorado de los temas de la calidad de la metrología pero todavía nos falta convencer a los demás de que se enamoren de este tema que no es ladrilludo que no es maluco sino que por el contrario es fundamental y como decíamos desde hace varios años es como la parte que no se ve del barco pero que sostiene el barco y sin el cual se cae el barco siendo el barco la economía entonces de verdad que yo le agradezco a ella como su carisma y su y su voluntad por transmitir la importancia de la metrología porque se necesita se necesita mucho carisma para lograr convencer a todos de que este realmente es un tema importante ahora decía uno de los colegas que tener al ministro acá al viceministro de comercio exterior hablando de la importancia de la metrología digamos es algo dignos de estar orgullosos y yo creo que es verdad es fruto del trabajo de por lo menos 15 años que hemos venido trabajando en el sector no solamente en el ministerio de comercio sino en todas las entidades adscritas por sacar estos temas adelante tenemos el ONAC ya funcionando acabo de ver Alejandro y ya se me perdió al ONAC funcionando que lo creamos en estos días celebramos los 15 años el Instituto Nacional de Metrología también la adhesión a la BPIM que ahorita nos hablaba su director y a la BML entonces pues yo creo que es un trabajo lento que requiere tiempo pero sobre todo lo importante es que sigamos perseverando porque poco a poco va dando sus frutos y vamos viendo los resultados entonces yo quiero hoy empezar haciendo como un abre bocas del panel que vamos a tener con los colegas revisando cuáles son esos requisitos técnicos que nos exigen los mercados más exigentes los mercados de los países desarrollados que si nosotros queremos comercializar nuestros productos allá hablando del sector agropecuario nos vamos a enfocar hoy en el mundo de los alimentos pues tenemos que cumplir ¿verdad? entonces como digo yo siempre en chiste y ahorita lo voy a repetir son como las misas en mi colegio eran voluntariamente obligatorias ¿verdad? entonces o las cumplimos o no vendemos ¿cierto? podemos no cumplirlas pero entonces no vamos a poder comercializar los productos en la Unión Europea y en los países desarrollados la Unión Europea ha sido líder en este ejercicio de volverse digamos estamos más exigentes en materia de sostenibilidad de inocuidad pero ahorita vamos a ver cómo es una tendencia y cada vez más Estados Unidos los países EFTA Suiza Noruega empiezan también a tomar estas mismas regulaciones o parecidas y pues eso hace que genere pues estos retos para nosotros y obviamente pues por el escenario en el que estamos pues nos hemos concentrado me han pedido que me concentre en los temas que están relacionados con inocuidad ¿verdad? hay unos más famosos que otros más conocidos ahorita el viceministro nos hablaba de los límites máximos de residuos que ya llevan más o menos desde el 2015 2016 sobre todo en la Unión Europea se empezaron a poner de moda incluso antes del famoso Pacto Verde Europeo y digamos que por eso están ahora más consolidados pero vamos a hablar también de los metales pesados que nos ha hablado ahorita el director de la de la BMPI BIPM los empaques inocuos él también ha hablado un poco de eso de los productos orgánicos o bio como les decimos acá y de los antimicrobianos que también se mencionaba ahorita entonces en el tema de límites máximos de residuos pues en palabras muy sencillas y esto como les digo es un abre bocas es la cantidad máxima de residuos que pueden quedar sobre todo de plaguicidas o de pesticidas los fertilizantes no nos interesan tanto a pesar de que dentro de por ejemplo la Unión Europea también hay un objetivo de reducir el uso de fertilizantes digamos que a nosotros no nos interesa tanto porque no quedan residuos de los fertilizantes no quedan residuos de manera que que ese no es una una prioridad para nosotros por lo menos en términos de acceso ahora que a nosotros queramos reducirlo porque queremos cuidar los suelos pues eso ya es otra otra discusión además habría que ver si aquí usamos mucho fertilizantes o no que yo me atrevería a decir que no que usamos pocos entonces como les decía estos límites máximos de residuos sobre todo de plaguicidas y hago énfasis en que son los residuos esto no quiere decir que nosotros no podamos usar los plaguicidas sí que los podemos usar lo que pasa es que hay que seguir las buenas prácticas agrícolas y hacer la cosecha cuando el productor del plaguicida diga que es momento de hacerlo y eso es teniendo en cuenta la curva de degradación ¿qué quiere decir eso? pues que si usted echa hoy el plaguicida si recoge la cosecha mañana pues va a tener un límite máximo de residuos un residuo muy alto pero si usted deja pasar 40 días según la curva de degradación probablemente al día 40 ya no haya ni siquiera residuos y ahí tiene sentido los laboratorios ahí tiene sentido las mediciones entonces ¿eso qué quiere decir? sí, sí podemos usar plaguicidas que estén prohibidos en la Unión Europea solo que tenemos que verificar que cuando ya hacemos la exportación no tenga el residuo ¿verdad? o que lo tenga pues en la cantidad que determine la regulación o como dice aquí en esta parte mi cliente en la en el mercado de destino porque también es cierto que a pesar de que la regulación establece un límite hay compradores europeos que son aún más exigentes y dicen bueno mire en la Unión Europea o en Estados Unidos sí que se puede usar el clorpirifos pero a mí me parece que no que no lo quiero usar mis consumidores mis clientes no quieren este producto en sus este químico en sus alimentos entonces yo a usted no le voy a comprar nada que tenga clorpirifos o glifosato cualquier sustancia ¿verdad? entonces hay que tener en cuenta porque no solamente es la regulación sino también las exigencias de los compradores en este tema es importante tener en cuenta que la Unión Europea utiliza mucho el principio de precaución en materia de salud porque en la OMC digamos que hay consenso en utilizarlo en los temas de medio ambiente pero no en los temas de salud y ellos se desvían del estándar internacional del códex alimentarios restringen la utilización de ciertas moléculas basados en el principio de precaución también en el pacto verde europeo hay que tener cuidado con este segundo punto que es incluir criterios ambientales para prohibir sustancias esto también es algo muy nuevo porque normalmente estas moléculas o estas sustancias activas se prohíben por razones de salud ¿verdad? porque pueden ser cancerígenas porque son disruptores endocrinos ¿verdad? porque afectan el sistema reproductor pero no lo habíamos visto por temas ambientales y el pacto verde europeo y con las nuevas tendencias es digamos prohibir el uso de ciertas sustancias activas por razones ambientales especialmente por los polinizadores porque pueden matar las abejas y otros tipos de polinizadores que afectan el medio ambiente entonces es una tendencia que se está viendo cada vez más sobre todo liderada por el parlamento europeo porque el parlamento europeo después de que pasa todo el proceso liderado por la comisión europea el parlamento tiene un derecho al veto y no permite la tolerancia a la importación puede ser por razones ambientales aquí es importante mencionar que la unión europea y cualquier país que quiera establecer este tipo de regulaciones debe notificarlos a las instancias que están establecidas en la organización mundial del comercio que son el comité de obstáculos técnicos al comercio y el comité de medidas sanitarias y fitosanitarios ahí hay una oportunidad para que la membresía como Colombia países como Colombia se pronuncien y hagan comentarios sobre esos borradores de regulaciones ahora que tanto son tenidos en cuenta digamos que yo les diría que muy poco porque cuando la comisión notifica esto a la OMC ya tiene las mayorías en el consejo en los estados miembros y ya tiene los estudios técnicos de sus autoridades técnicas como la EFSA entonces es muy difícil que se ajuste creo que nunca lo he visto de repente ponen más tiempo o algunos ajustes mínimos pero no es algo recurrente bueno y termino diciendo que en el gran pacto europeo que es como un mega compes hay varias estrategias que hacen parte de ese pacto europeo de ese pacto verde y una de ellas es la estrategia de la granja a la mesa que ya también mis antecesores hablaron de ella y dentro de esa estrategia de la granja a la mesa la Unión Europea se fija como objetivo reducir en un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos para el año 2030 entonces este es el reto para nuestros exportadores en metales pesados también tenemos retos importantes aquí digamos que sobre todo digamos funciona parecido parecido entonces no voy a entrar mucho en detalle pero este metal pesado no puede exceder de cierta cantidad como un límite máximo de residuo también pero en este caso será de metales pesados para Colombia es particularmente relevante para el chocolate ellos fijan la regulación y hago énfasis en chocolate ellos fijan su regulación en el chocolate no en el cacao entonces ellos dicen mire si usted tiene un cacao que tiene altas concentraciones de cadmio pues mézclelo mézclelo con otros que no tengan tanto cadmio o si usted está exportando una chocolatina con mucha leche y azúcar pues entenderán ustedes que el cadmio también ahí se reducen los niveles y digamos en términos en respuesta de la Unión Europea pues esto ayuda a los exportadores a cumplir con la regulación ¿cuál fue el problema cuando entró en vigencia esta regulación? y es que resulta que ellos nos compran el grano la materia prima y la procesan normalmente ellos ellos no nos compran el chocolate ya hecho o sí que lo hacen pero y cada vez estamos exportando más pero digamos el grueso y sobre todo no digo a Colombia sino a República Dominicana Ecuador Perú a los exportadores de las Américas ellos compran en la materia prima entonces lo que estaban haciendo los importadores europeos es exigir que el grano cumpliera con esta regulación claro pues porque al final por dos razones primero porque ellos no lo mezclan mucho con leche y azúcar sino que son con altas concentraciones de cacao entonces pues bueno tiene sentido exigirlo más pero además pues porque si el grano tiene mucho cadmio pues el chocolate también lo va a tener ¿verdad? Ahora nosotros nos opusimos siempre mucho a eso digo nosotros yo trabajaba en la oficina del Ministerio de Comercio en Bruselas nos opusimos como gobierno a este tipo de prácticas porque pues al final no nos estaban dejando exportar o estaba siendo utilizado por los importadores europeos como una variable para negociar el precio entonces empezaron a bajar el precio de un cacao fino y aroma como es el cacao colombiano y de la región y pues quienes pierden todos nosotros ¿verdad? Esto digamos esta es una parte de la discusión la otra discusión está en este momento teniendo lugar en el Codex Alimentarios porque cuando la Unión Europea saca esta regulación bueno en esa época no había un estándar en el Codex todavía acordado pero total que se aparta de lo que existía y se vuelve mucho más estricto de digamos que de lo el estricto de lo necesario para no afectar el comercio ellos aducen que tienen unos niveles de consumo de chocolate altísimo son 3, 4, 5 kilos al año cuando nosotros nos llegamos de alumnos así que tienen algo de razón pero en todo caso desde el punto de vista de nosotros y de Perú que estaba liderando esa discusión en mi época en el Codex Alimentario pues excede bastante y es bastante digamos si excesivo los límites que establecieron también es importante pues como acá estamos enfocados en el mundo agroalimentario pero también es importante tener en cuenta que estos metales pesados también hay que medirlos en distintos objetos por ejemplo en las prendas recuerdo yo cuando estaba hace 15 años en el Ministerio de Comercio preocupados porque queríamos exportar ropa de bebé para Estados Unidos y resulta que los botones tenían plomo y que los niños se meten Hernán se acuerda de esa discusión los niños se meten el botón a la boca y entonces bueno hay riesgos de contaminar y de afectar la salud de los niños de manera que eso también es un reto desde el punto de vista de la calidad y de cuáles son esas regulaciones y laboratorios que necesitamos para medir los metales pesados en alimentos y otros productos de aquí también quería resaltar que la Unión Europea nos dio al mundo entero cinco años para cumplir con la regulación o con el reglamento técnico de cambio en chocolate y no fueron suficientes y yo ahí hago una mea culpa digamos de los colombianos y en general de los latinoamericanos que nos cuesta mucho empezar a trabajar desde el día cero y hasta que no se ve inminente la llegada de la regulación creemos que no va a pasar y con los países desarrollados y puedo dar fe sobre todo con la Unión Europea las cosas toman tiempo ellos se demoran se demoran dos, tres años sacando una regulación pero salen y se cumple entonces ahí digamos el llamado y yo creo que lo estamos haciendo bien con las regulaciones que están ahora cocinándose en la Unión Europea en deforestación y debidas diligencias porque nos venimos preparando desde hace uno o dos años y ya parecemos evangélicos diciendo todo el día anunciando que viene la regulación pero es importante sensibilizar a las personas y yo creo que con esas regulaciones de debida diligencia y de deforestación lo hemos logrado y aprendimos la lección que no aprendimos en cambio y vuelvo y hablo en plural o sea Ecuador y Perú fueron activos en esta regulación y tampoco ahora parece o sea también es cierto que controlar el cambio en el cacao es supremamente complejo tiene muchos factores que si es el agua que si son los fertilizantes que si es el secado porque nos mostraban gente secando pues al lado de la autopista por donde pasaba el camión bueno verdad son muchos factores y eso hace que sea mucho más retador pero lo cierto es que probablemente si hubiéramos empezado juiciosos como decimos los colombianos desde el día cero probablemente tendríamos hoy más avances la última vez que revisé las cifras de cacao quedé preocupada o sea llegamos en un buen año en el 2000 hace 3, 4, 5 años estábamos en 90 millones de dólares exportados a la Unión Europea en cacao y derivados y ahora vamos en 30 y yo me temo que probablemente creo que son muchos factores pero probablemente el tema de cadmio sea una de esas razones por las cuales se ha disminuido así que sí que al final termina afectando el bolsillo de todos este tipo de regulaciones ah bueno y como les decía la Unión Europea no está solo esto aquí todos los países EFTA Suiza Noruega Liechtenstein e Islandia están también ellos son tomadores de las regulaciones europeas digamos de la comunidad de la Unión Europea pero también el Estado de California tiene una regulación de etiquetado con un warning diciendo esto tiene cadmio este chocolate tiene cadmio y puede ser perjudicial para la salud que pues eso obviamente pues asusta al consumidor y terminaría reduciendo ventas también en este pacto verde y en estas tendencias de los países desarrollados está el aumento del consumo de productos orgánicos biológicos ¿verdad? que son aquellos que que tienen casi que nada de plaguicidas aunque ciertamente sí que tienen algunos que están autorizados en una lista ahí hay muchos retos ah bueno aquí pues para que sepan ustedes la Unión Europea quiere incentivar tanto la oferta como la demanda de producción orgánica y de productos orgánicos ¿eso qué quiere decir? pues que ellos mismos quieren que en sus tierras se siembren productos orgánicos y le están apostando a una meta del 25% de su agricultura orgánica ¿verdad? entonces ahí ellos esperan aumentar su oferta de productos orgánicos pero también van a trabajar en la demanda también quieren incentivar la demanda y entonces han flexibilizado el tema de impositivo de impuestos en la Unión Europea no está centralizado cada estado miembro decide cómo cómo establecer su su política fiscal y sobre todo en el tema de de BAT que es como el IVA de nosotros y entonces ahí se han flexibilizado las normas y la Unión Europea la Comisión Europea da esta idea para que cada estado miembro decida cómo tomarlo da la idea de oiga mire casi que yo me sueño que un consumidor llegue al supermercado hoy en día los productos bio son más costosos ¿verdad? eso era importante aclarar bueno entonces yo me sueño que llegue el consumidor al supermercado y el bio y el normal pues cuesten lo mismo y si cuestan lo mismo probable es altamente probable que el consumidor pues compre el bio porque entiende que es mejor para la salud que no tiene riesgo no sé qué yo ahí soy un poco escéptica o bastante escéptica pero eso es lo que está en la mente del consumidor ¿verdad? entonces también quieren trabajar en eso y también le dicen eso a los estados miembros de manera que también están trabajando en eso de 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 ofrecerlo a un precio como decía mi antecesor a un precio más favorable y que y que sea que sea al alcance de los consumidores y que no sea muy costoso bueno ¿ahí nosotros qué? entonces acá tengo entendido que hay alguien del Ministerio de Agricultura pues resulta que de todos los países del mundo Colombia es uno de los privilegiados porque tiene la posibilidad de negociar un acuerdo bilateral recíproco para el reconocimiento de productos biológicos dentro de la Unión Europea y eso ¿qué quiere decir? que yo no bueno es importante aclarar yo no puedo vender un producto decir que es orgánico no esta panela es orgánica y entonces porque yo dije que la panela era orgánica no necesito apoyarme en el CICAL ¿verdad? necesito cumplir con la norma técnica o el reglamento técnico en este caso europeo de productos biológicos necesito un certificado reconocido por el sistema que diga que mis productos son biológicos y solo así yo puedo tener la hojita de orgánico en la Unión Europea ¿verdad? entonces ahí otra vez necesitamos toda la infraestructura de la calidad para poder vender nuestros productos allá les decía que estamos en una situación privilegiada porque podemos negociar un acuerdo bilateral de reconocimiento con la Unión Europea pero entiendo que esa negociación no se está dando entonces es un llamado una invitación a que aprovechemos eso porque la lista es larguísima muchos países quieren poder negociar Colombia es de los pocos que tiene el mandato para negociar o sea que la Unión Europea tiene el mandato para negociar con nosotros y eso es importante Brutas estoy mal de tiempo empaques inocuos entonces también esto es algo que en la Unión Europea el Parlamento no puede regular pero sí puede sacar resoluciones en donde no tiene iniciativa legislativa es lo que no tiene entonces él le ha dicho el Parlamento le ha dicho a la Comisión regule este tema y pronto adelántese hágalo pronto porque quiero que los materiales que están en contacto con los alimentos sean no solamente verdes reciclados o de biomasa amigables con el medio ambiente sino que también tienen que ser inocuos no pueden ser disruptores endocrinos no pueden generarme cáncer no pueden afectar la salud obviamente de manera que pues los productos que nosotros exportemos a la Unión Europea y a los productos y a los países desarrollados pues tendrán también que cumplir con estos requisitos de inocuidad y también hay una tendencia y unas regulaciones importantes sobre el tema de antimicrobianos y la resistencia humana a los a los antimicrobianos entonces ahí si nosotros queremos exportar productos de origen animal que por ejemplo la Unión Europea y Europa podemos exportar muy poquito solamente podemos exportar productos de la pesca estamos en proceso de tener el plan de admisibilidad para carne bovina pero eso requiere muchos esfuerzos por parte del gobierno y de las autoridades sanitarias y pero entonces si logramos exportar carne leche miel huevos pollo todos estos productos de origen animal tienen que tener controlado los antimicrobianos el tema de las hormonas está altamente regulado no se puede utilizar no se puede dar antibiótico de manera sistemática desayuno desayuno almuerzo y comida a las gallinas no si se puede usar pero solo si está enferma y la tengo que poner en cuarentena bueno tiene que ser recetado por un veterinario tiene unos reglas establecidas y no un uso indiscriminado y conclusión ya que para terminar y para que nos sentemos acá en el debate es que lo he venido diciendo la conclusión es obvia todos estos requisitos y todas estas tendencias a las que va la Unión Europea liderado por la Unión Europea pero que van los otros países como Estados Unidos Canadá Australia Nueva Zelanda Japón Corea todos estos requisitos al final nos exigen y nos demandan los servicios de la calidad desde la normalización hasta la evaluación de la conformidad los reglamentos técnicos los laboratorios la metrología todo tiene que estar perfectamente encajado para que nuestros exportadores puedan acceder a estos mercados muchas gracias señora directora y en este momento damos inicio al panel en donde nos acompañará como moderador el superintendente delegado de reglamentos técnicos y metrología legal Álvaro Llanes nos acompañan de INVIMA la coordinadora de la red nacional de laboratorios Miriam Rivera la señora Olga Pesca coordinadora de calidad de Colombia productiva el señor Alejandro Giraldo López director ejecutivo de ONAC y hablarán hoy de los retos de la infraestructura de la calidad ahí me escuchan y hablarán hoy en este panel respecto a los retos de la infraestructura de la calidad frente a las dinámicas del mercado internacional del sector alimentos entonces los dejo en manos del señor superintendente bueno una excelente intervención planteando todos estos retos que tiene precisamente la infraestructura de la calidad respecto a estos mercados internacionales y sobre todo para los exportadores a la hora de poder introducir nuestros productos en esos mercados yo creo que este panel va a ser muy interesante porque hoy nos acompañan acá algunos de los actores principales que tienen que ver con toda la intervención que nos acaba de mencionar Adriana pues está precisamente Colombia Productiva está haciendo presencia también el INVIMA y también pues el ONAC como organismo importante en la infraestructura de la calidad entonces yo quisiera pues que empezáramos este panel una primera ronda de preguntas en torno precisamente a la ilustración que nos hizo Adriana respecto de los retos que existen en relación con el cumplimiento de todos estos reglamentos y regulaciones que se imponen en los mercados internacionales entonces quería empezar esta primera ronda de preguntas con una pregunta para Miriam Rivera esta pregunta está relacionada precisamente cuál es el papel que desempeña el INVIMA en términos de exigencias a las empresas para el cumplimiento de los requisitos de calidad con el propósito de proteger a los consumidores Bueno, buenos días a todos muchas gracias por la invitación me siento plena en esos escenarios porque realmente escuchar hablar a la doctora Adriana a los invitados a la apertura de la mesa para este escenario pues realmente acogen muchos temas que nosotros manejamos a nivel del INVIMA no solamente es un tema de retos que son bastante importantes y necesarios en estos escenarios sino que además el INVIMA como Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos tiene ese objetivo tiene el objetivo de coadyuvar a los empresarios grandes, medianos y pequeños aquí no estamos midiendo en el tema de tamaños de capacidad de producción sino estamos mirándolo en el ámbito de los laboratorios que realizan el control de calidad de esos productos alimenticios que no solamente son exportación tipo exportación sino solamente también estamos hablando de los productos que se consumen a nivel nacional que es nuestro primer mercado importante de cubrir y de cubrir sus necesidades a nivel de salud pública entonces es un reto bastante importante y cuál es el compromiso que tiene el INVIMA frente a la calidad y la salud pública como bien lo decía Álvaro es un tema de abrir esas brechas abrir ese campo como preparar el terreno si me permiten la expresión para esos grandes medianos y pequeños productores que quieren exportar y que quieren cubrir un mercado nacional como los retos que exigen un mercado internacional pero para eso a nivel de laboratorios de salud pública laboratorio nacional de referencia que es el INVIMA contamos con siete laboratorios nacionales de referencia cada uno en los ámbitos de competencia de uso y consumo de productos que competen directamente al INVIMA ese es como el enfoque que queremos dar en el día de hoy y es que ustedes pueden tener la tranquilidad y la confianza que cuentan con laboratorios acreditados bajo la norma 17.025 yo creo que aquí el doctor Alejandro Giraldo nos va a explicar muy claramente cuál es la importancia de estar acreditado bajo esta norma y todos los retos que asumimos como laboratorio nacional de referencia bajo este lineamiento entonces primero estar plenamente seguros y convencidos que ustedes cuentan con un laboratorio acreditado competente confiable con un alto perfil de profesionales multidisciplinario porque manejamos no solamente alimentos y bebidas sino manejamos dispositivos médicos productos farmacéuticos cosméticos medicamentos estamos hablando también de productos biológicos estamos hablando de medicamentos no solamente en las áreas de físico química y microbiología y también alimentos en las dos áreas o sea es un reto para nosotros haber logrado esta acreditación que venimos gestando desde el año 2009 con la superintendencia de entusias de comercio cuando en esa época era nuestro organismo nacional de acreditación y año a año estamos haciéndole seguimiento y dándole alcance a esa acreditación con metodologías de alta complejidad precisamente para darle respuesta a los mercados tan exigentes como es el mercado internacional cumplimiento de políticas de gobierno que son los famosos COMPES tenemos que hablar necesariamente del 3957 que es el COMPES de laboratorios en donde perfectamente los alineamos con el Instituto Nacional de Metrología con entidades como obviamente nuestro Ministerio de Salud y Protección Social que es nuestro ente legislador y del cual dependemos como laboratorio nacional de referencia y como red nacional de laboratorios y estamos alineados perfectamente con todos los COMPES que incluso por hacer un poquito de historia vienen del 2005 cuando hablamos de medidas sanitarias y fitosanitarias y las cadenas productivas de leche y carne entre otras líneas cooperación internacional admisibilidad sanitaria un tema bastante importante que lo manejamos desde la Oficina de Asuntos Internacionales del INVIMA en donde estamos hablando de convenios estamos hablando de memorandos de admisibilidad estamos hablando de acuerdos de proyectos que es un tema pues obviamente mucho más amplio y que muy seguramente en algún otro escenario se va a tocar ese tema seguimiento y verificación de los estándares de calidad de nuestra red nacional de laboratorios en donde INVIMA no solamente tiene competencia en la red de laboratorios de salud pública sino en los laboratorios de las plantas de producción de alimentos que son el eje principal precisamente para exportar con seguridad y competitividad y las asistencias técnicas que realiza el INVIMA a todo lo que tiene que ver como por ejemplo la parte de rotulado muy importante a nivel internacional y lo que tiene que ver con leyes de emprendimiento y todo lo relacionado con registros sanitarios de productos entonces como para concretar esta respuesta Álvaro es muy importante que nosotros abrimos ese camino para que desde el punto de vista normativo podamos cumplir con las exigencias de los mercados internacionales muchas gracias Miriam bueno ahora quisiera hacer una pregunta al doctor Alejandro Giraldo y precisamente una pregunta relacionada en torno a la protección de los consumidores y el doctor Alejandro pues sabrá mucho del tema porque también tuvo la oportunidad de ser delegado de esta delegatura para el control y la verificación de reglamentos técnicos y metrología legal que yo creo que hoy nos deja como el primer reto y es que es tratar de acortar el nombre pero lo que tiene que quedar en la mente de todos es que esta delegatura pues tiene un objetivo muy claro como lo decía y es proteger los derechos de los consumidores a través de los distintos reglamentos técnicos que tenemos actualmente en nuestra normatividad nacional pero doctor Alejandro también existen otros reglamentos técnicos y otras regulaciones a nivel internacional y yo quería entonces preguntarle ¿qué implica el cumplimiento de esos reglamentos técnicos extranjeros por parte de las empresas que exportan en relación con la protección precisamente de los derechos de los consumidores? Sí bueno primero que todo un agradecimiento muy especial al INM y a su directora por esta invitación yo creo que ha sido un evento realmente maravilloso a ver el mundo entero está comprometido con sus ciudadanos de proteger la salud la vida el medio ambiente de sus de sus conciudadanos y eso los obliga a crear medidas sanitarias fitosanitarias reglamentos técnicos y todo el que quiera entrar a ese mercado tiene que cumplirlas y Colombia es un país que pues apenas está entrando en la ola mundial de cumplir con esos requisitos mundiales que exigen todos los países y que tenemos como decía la doctora Adriana cumplir o cumplir esto no es voluntario si es el que no quiera participar en el mercado mundial pues no los cumple pero tenemos que unirnos entonces hoy celebramos por ejemplo hace pocos días veía yo la gran noticia de la exportación de 6 mil kilos de mangos a Texas kilogramos sí señora y bueno pues son 6 toneladas pero realmente podríamos exportar muchísimo más hasta hace poco hace 4 o 5 años logramos exportar aguacate hash pero como dice el el viceministro de comercio exterior nosotros podríamos ser una despensa mundial de alimentos pero porque no lo somos en este momento pues porque no cumplimos esos requisitos sanitarios fitosanitarios que exige el mundo es que nosotros aquí estamos acostumbrados a pues a a comer lo que sea perdónenme pero pues hay un producto que nosotros amamos mucho que es la guayaba yo creo que todos amamos todo colombiano que se respete adora la guayaba pero nosotros nunca hemos visto una guayaba en el exterior yo nunca he visto una guayaba en el exterior ¿por qué? porque es que uno aquí recoge una guayaba del árbol y la muerde y le sale un gusano y ¡mmm! carne y gratis y ¡mmm! imagínense un europeo donde abra una guayaba y le salga un gusano ¡por Dios! sí eso es una vaina que no le cabe a uno en la cabeza hace poco veía yo una pues un 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 twitter que se volvió tendencia y todo de una empresa de unos emprendedores de chocolates aquí colombianos de fabricantes de chocolate artesanal muy ricos que estaban cogiendo mucha fuerza y alguien publicó unas chocolatinas de esas en su empaque llenas de gusanos y entonces decían es que el producto es natural porque tiene guayaba es un chocolate con guayaba y el producto es natural y pues no hay forma de sacarlo imagínense ese producto exportado Dios mío imposible ¿sí? entonces la diferencia entre calidad y no calidad pues es toda es toda ¿sí? y nosotros tenemos que aprender a que si no producimos con calidad estamos por fuera de los mercados internacionales y además le estamos haciendo daño a nuestros ciudadanos a nuestros consumidores entonces tenemos que crear esa cultura y como dice Adriana al empresario todavía le cuesta ¿sí? bueno ahora Holguita nos va a hablar de las estadísticas de lo que piensan los empresarios de la calidad en Colombia ¿cuántos empresarios tienen de verdad sistemas de gestión en la producción de sus bienes y servicios? ¿cuántos saben cómo es la metodología de elaborar? ¿cuánto tienen de pérdida? ¿cuánto pueden mejorar en sus procesos? ahorita lo vamos a ver ¿sí? entonces es absolutamente necesario para la protección de los consumidores y para la competitividad nacional pues cumplir con los reglamentos técnicos a las medidas sanitarias y sanitarias gracias doctor Alejandro yo creo que eso permite ratificar ese mensaje precisamente el que nos hablaba Adriana en torno que lamentablemente la cultura se esperara que llegue la inminencia de que entre en vigencia el cumplimiento de un reglamento técnico de una regulación para ahí se adoptar todas las medidas a nivel de las organizaciones de la industria y de las empresas para poderlo cumplir pero yo creo que hay que promover esa cultura de cumplimiento normativo en torno a la metodología para el caso de la superintendencia de industria y comercio pues precisamente con el tema de la metodología legal pero también extensiva a la metodología industrial y científica porque es un factor de competitividad muy importante para las empresas en otros mercados internacionales donde se exige un nivel más alto y unos estándares sanitarios y fitosanitarios mucho más altos yo quería doctor Alejandro también aprovechar esta oportunidad para señalar algo relevante en las funciones de la superintendencia de industria y comercio y es que nosotros veníamos con nuestro laboratorio acreditado en temas en magnitudes de volumen y peso y recientemente pues a través del ONAC pues logramos la acreditación en otras magnitudes relacionadas con temperatura y humedad relativa entonces esto sigue aportando a los retos en las funciones de inspección vigilancia y control que tiene la superintendencia de industria y comercio en todos estos sistemas de medición y como decía el doctor Alejandro pues nos acompaña también Olga Lucía ella es de Colombia Productiva y pues también tenemos una pregunta muy importante en torno a la importante misión que cumple Colombia Productiva a la mano con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo Olga quisiéramos que nos contaras cuáles son las brechas de la industria de alimentos para cubrir las necesidades en los mercados internacionales y cómo Colombia Productiva empieza a abordar esas brechas o a cerrarlas bueno muchas muchas gracias primero un saludo muy especial a la doctora María del Rosario directora del INM a todo el equipo de trabajo a todos los asistentes acá presenciales los asistentes internacionales la gente que nos está viendo de forma virtual y a los importantes panelistas que están aquí un saludo para todos y un agradecimiento por invitar a Colombia Productiva a participar en estos valiosos eventos nosotros somos una entidad del Ministerio de Comercio Industria y Turismo de Colombia que tenemos el rol de implementar estándares de calidad en la industria para lograr la productividad y la competitividad por eso la relación que tenemos directa con la calidad y con nuestro hermano Ciamés yo le digo así el Sistema Nacional de Calidad de Colombia bueno en cuanto a la pregunta que me hace Álvaro sobre las brechas y cómo determinamos nosotros esto en los sectores productivos esa digamos que ese ejercicio de determinación de brechas parte de identificar primero unos productos específicos que en la política o el gobierno establece como prioritarios y hacemos un análisis no solamente de los requerimientos a nivel de sector productivo requisitos de calidad sino los requerimientos a nivel institucional para unos mercados específicos entonces de acuerdo al producto y al mercado objetivo que se plantee la política o el gobierno hacemos el análisis para ver los requerimientos y poder identificar esas brechas entonces por ejemplo a nivel de productos de sector agropecuario nosotros identificamos primero si hay requisitos en ese mercado de admisibilidad sanitaria o fitosanitaria y ahí obviamente como debemos abordarlo desde la institucionalidad y para el caso de alimentos procesados el énfasis es mucho mayor en requisitos de calidad no tanto admisibilidad para el caso de producción primaria de producción agropecuaria hemos trabajado con el sector hortofrutícola carne bovina leche cacao café piscicultura camaronicultura y en estos productos y bueno y tenemos en el eslabón de procesamiento el sector alimentos procesados en general donde hay grasas snacks galletería y unos chocolatería confitería y para cada sector de estos el ministerio de comercio del gobierno liderado por Colombia productiva construyó un plan de negocios este plan de negocios es la visión del país a 2030 y es donde nosotros podemos y son planes de negocios además de ser construidos por el gobierno por el sector productivo por los gremios por las autoridades regionales por las instituciones que tienen que ver con esa competitividad cada plan de negocios tiene un análisis del contexto internacional cómo está el comercio mundial de ese producto y ahí identificamos cuáles son los mercados potenciales donde tenemos una oportunidad muy importante para llevar nuestros productos los productos de interés y asimismo en el plan de negocios están los requerimientos para lograr ese acceso a esos mercados en la página web de Colombia Productiva www.colombiaproductiva.com pueden descargar los planes de negocios ahí aparecen planes de negocios sectores de agroindustria por si quieren profundizar un poco más y está muy completa toda la información del análisis sectorial bueno esos planes nos muestran las brechas no sólo de calidad sino requerimientos legales para acceso al mercado requerimientos institucionales requerimientos digamos en temas de contratos de compra precios canales de comercialización aranceles es un análisis muy completo pero todo es muy relativo al mercado de Steam entonces es muy diferente si nos vamos a enfocar en exportar carne bovina a Estados Unidos y los requisitos de equivalencia a exportar carne bovina a Mirato Sara pero ahí sí creo que es muy importante definir qué es más estratégico para el país y si para nosotros lo importante es el mejoramiento de la economía qué es más importante asumir esos retos de exportar a esos mercados exigentes o de pronto la ruta más fácil a un mercado que nos compra ya pero que no significa ninguna transformación productiva y hablando ya específicamente con la pregunta las brechas específicas que hemos encontrado para atender esas demandas internacionales hay unas transversales que aplican tanto a agropecuario como a procesados que son las siguientes primero la capacitación del capital humano y a mí ese tema me encanta me apasiona porque además creo que es una necesidad muy grande que hay en los sectores productivos a todo nivel a nivel de los gerentes para comprender la calidad en toda su dimensión que no es sólo lograr una certificación sino es la productividad y la eficiencia de mi proceso y la competitividad internacional pero también la formación del capital humano que está en todos los procesos de producción y es una formación no sólo entender la calidad como un requisito sino la competencia técnica que necesita ese capital humano para poder sostener esos procesos entonces nosotros hemos identificado necesidades en capacitación en buenas prácticas de cultivo ganaderas manejo de plagas trazabilidad controles en proceso temperaturas todo el capital que esté en el proceso productivo para lograr la trazabilidad requiere capacitación otra brecha es la necesidad de asistencia técnica para poder implementar los estándares pero la oferta es muy escasa los productores muchas veces dicen no hay oferta de asistencia técnica en mi región o no está actualizada a los estándares que necesito implementar hoy o es muy costosa otra brecha que siempre nos la mencionan en los sectores es el amplio tejido institucional se le genera confusión cuál es mi autoridad cuál es el requisito a quién le debo cumplir me aplica este decreto le cumplo al otro el otro viene y me dice otra cosa entonces eso también genera como dificultad para implementar los estándares otra brecha lo que comentaba el doctor Giraldo es el el consumo local poco exigente en términos de calidad entonces muchas veces los productores se quedan en su zona de confort yo aquí vendo vendo bien no necesito mayor inversión el consumidor acepta lo que yo pongo en el mercado y se quedan ahí afectando esa trazabilidad que muchas veces se necesita por ejemplo para los procesos de admisibilidad internacional otra brecha pues las tecnologías de proceso necesitan apoyo económico necesitan asistencia técnica necesitan entender cómo implementan una tecnología en el proceso productivo otra brecha es la falta de laboratorios en las regiones que les puedan apoyar esas mediciones ese control de calidad pero adicional pues tienen que tener lo que dije primero el capital humano formado para realizar los controles que de nada tampoco va a servir tener la oferta de servicios si no hay la demanda en el sector productivo la calidad del agua es muy importante en la producción de agroalimentos y en Colombia hay muchos problemas con la calidad del agua que requieren esos procesos en general los planes de negocio y los estudios que hemos hecho en materia de calidad también nos señalan brechas en los ámbitos sanitarios y de inocuidad la baja opción de los requisitos higiénicos sanitarios en acopio en procesamiento en la logística que obviamente afecta la trazabilidad muy poco control de calidad en procesos productivos y adicionalmente hay una informalidad empresarial que también no implementan los protocolos requeridos y esto afecta entonces la salud pública y el objetivo de competitividad eso sería así como como a grandes rasgos de pronto en alimentos procesados hay unas brechas adicionales y es que muchas veces no tienen la disponibilidad de la materia prima en la calidad que requiere el proceso de transformación de alimentos entonces hay retos en desarrollo de proveedores y muchas empresas tienen dificultad para lograr la certificación por lo mismo falta de conocimiento falta de recursos formación asistencia técnica conocimiento de las normas y pues bajos niveles de encadenamientos que esto genera muchas gracias muchas gracias Olga Adriana hace unos instantes en la presentación que nos hacías nos mencionabas algunos retos tal vez que existían al momento en que se establecían o se empezaban a gestar toda esa serie de reglamentaciones técnicas o regulaciones a nivel internacional y nos comentabas nos anticipabas tal vez el hecho de que en muchas ocasiones esos comentarios que se hacían respecto a esos proyectos no eran tenidos en cuenta o de forma poco o nula se tenían en cuenta esos comentarios entonces queríamos preguntarte cuáles son los retos de un país como Colombia al participar de escenarios internacionales en los que se definen esos reglamentos técnicos ¿Colombia puede revertir esa tendencia que nos mencionabas o simplemente estamos llamados a ser como un actor pasivo en la proliferación de todos estos reglamentos técnicos y regulaciones? Sí digamos que voy a responder corto y voy a dar un ejemplo para que las dos cien cien personas que hay en este auditorio nos ayuden a pensar a los países de Latinoamérica entonces digamos la invitación es a participar más en el códex alimentarios de una manera articulada las entidades de gobierno a veces y digamos que lo lo vivimos y lo viví yo en carne propia pues resulta que iba a un ministerio y después en el ministerio de comercio nos enteramos como así que usted fue y que dijo verdad entonces yo creo que en eso se ha avanzado mucho pero hay que seguir trabajando para que haya una posición de Colombia articulada y eso implica que participen todas las entidades involucradas en un respectivo tema que viaje y participe la persona técnica y la que tiene la historia la que sabe hablar en inglés si es que las reuniones en inglés la técnica y no y no otra persona que nada que ver entonces es importante ahí que la meritocracia prevalezca que haya articulación de todas las entidades y que se viaje si voy a ir a Bari por cinco días y eso cuesta si la gente se muere de la envidia porque usted queda ser en Bari cinco días tiene que ir a Bari porque es que ahí está el comité y ahí es donde se va a discutir el tema de cadmio y hay que superar las envidias hay que superar las envidias bueno pero dicho esto el ejemplo que les quiero poner que yo no soy experta pero ustedes seguramente lo son es el tema de los límites máximos de residuos entonces tú decías bueno ahora sí lo vemos inminente y con un agravante nos han cogido productos sobre todo pasifloras creo que algo aguacate en frontera en Europa y han rechazado el contenedor entonces ya ya ni siquiera es oiga verdad que la regulación ya está sino es me está costando porque perdí el cliente perdí el producto eso es el bodegaje bueno eso no lo sancionan hablaba yo una vez en el puerto de Amberes me dicen no no lo sancionamos pero con todo lo que tiene que pagar pues esa es la sanción ¿no? del rechazo del contenedor pero entonces en este tema de los límites máximos de residuos hablando con precisamente con uno de los exportadores de pasiflora me decía Adriana pero es que esto es muy injusto imagínate que las pruebas para revisar el límite máximo de residuos lo hacen con la cáscara ¿cómo así que con la cáscara? si no pues cogen la gulupa nosotros exportamos el gulupa no el maracuyá el maracuyá algo pero pero no tanto es la gulupa lo que más exporta que es la moradita arrugadita cogen la gulupa en términos de abogados perdónenme lo meten en una licuadora revuelven todo eso con la cáscara cogen la prueba la muestra y revisan y así es como dicen pues si cumple o no con el límite máximo de residuos y pues claro que la cáscara tiene o sea retiene mucho del residuo ¿no? mucho del plaguicida y del del plaguicida que yo eché pues se queda en la cáscara pero entonces es inocuo para el ser humano porque es que se queda en la cáscara y ¿quién se le ocurre comerse una cáscara? nadie o sea ¿por qué miran? ¿por qué tienen en cuenta la cáscara? entonces empezamos nosotros no, no eso es de la Unión Europea y pues empezamos a ver y no no es culpa de la Unión Europea tengo que decir hoy estoy muy condescendiente entonces no fuimos al Códex Alimentarios pues resulta que es que es en el Códex Alimentarios donde hay una norma que dice cómo se hacen las pruebas de laboratorio y en esas pruebas y en esa en esa norma pues dice que es que hay que utilizar la cáscara entonces no excepciones realizamos excepciones no en la piña si se quita la corona en el tubérculo bueno se quitan unas cuantas ramas pero en todas las frutas se pone la cáscara no pero como así entonces empieza uno a analizar y aquí es donde quiero dejar la reflexión si es que esto es una regulación eurocéntrica porque es que a ver bueno la manzana la pera bueno es así uno se las come con cáscara pero será que el banano la gulupa la piña no la comemos la naranja no la comemos con cáscara bueno y entonces aquí de verdad que era una reflexión y por eso se los dejo acá porque eso yo he echado este cuento varias veces de repente alguien cuando estaba en Bruselas de Ecuador dijo por ahí va a ser y entonces empezó a mover el tema en el códex alimentario sobre todo y yo creo que la pregunta válida es hacer la reflexión si es que así debería ser ¿no? porque es que los límites máximos de residuos son una medida que es para el comercio eso realmente garantiza que no nos vamos a morir o sea uno uno con estos mínimos de plaguicidas de verdad que es muy mínimo es muy muy pequeño y fuera de eso tienes el tema de la cáscara que protege la fruta por dentro y yo pues digamos este tema no creo que haya avanzado mucho porque toma tiempo toma análisis porque entonces digamos en la discusión aparece el que y yo lo digo también entonces yo decía ¿a quién se le ocurre comerse una una cáscara? no y también tengo aceptar de repente voy a la a la pastelería allá en Europa y entonces aparece el cheesecake con la con la coquita de la cáscara si la ponen de decoración y ahí ponen un poquito de la gulupa de la fruta entonces me dicen o no falta el que hace aromática y ya yo me incluyo entonces no que con la cáscara de la piña uno hace una agüita de de piña entonces ¿será que si nos comemos la cáscara? ¿no? entonces pero yo creo que la reflexión es válida para uno analizar hasta qué punto somos tomadores de esas regulaciones o podemos participar mi mensaje siempre será como empecé diciendo hay que participar en esos escenarios internacionales de manera consistente si cuesta hay que viajar y hay que viajar a China porque ¿qué hacemos? siempre no puede ser aquí en Bogotá la reunión unas veces se sale de ese lado otras veces en Europa pero tiene que ser la misma persona tiene que llevar una posición de gobierno no puede ser solo la posición del Ministerio de Comercio y dejar de lado la de salud agricultura o ambiente sino que debe haber una articulación pero sobre todo además mirar esas normas si le convienen a todos y nos convienen a todos en la intervención pasada Olga nos refería en alguna de las brechas esa tal vez confusión o a veces falta de precisión que existen entre los destinatarios las empresas de cuáles son las funciones o misionalidades que cumplen ciertas autoridades y eso pues a veces genera una imposibilidad de cumplir ciertas normas y precisamente doctora Manuel Rosario en la presencia que hacíamos en la región Caribe la semana pasada conversábamos con estudiantes de la Universidad de Cartagena estudiantes de una tecnología de metrología industrial y también estaban como muy atentos a querer clarificar y acercarse a la metrología entonces yo pienso que la siguiente ronda de preguntas vamos a centrarla tal vez en un lenguaje muy sencillo y muy corto para ser justos con el tiempo también empezando por el INVIMA para preguntar cómo se relaciona el INVIMA con la infraestructura de la calidad y en particular de la metrología doctora Miriam bueno escuchando hablar a la Andy siempre nos llama mucho la atención el tema de la participación que tenemos en el Codex Alimentarios INVIMA afortunadamente ha participado y de hecho es coordinador de muchos subcomités técnicos en donde claramente dentro de los miembros del Comité Nacional de Codex que lo lidera obviamente el Ministerio de Comercio y cuyo punto de contacto es el Ministerio de Salud pues hemos tenido muchas intervenciones precisamente por esas inquietudes que se presentan frente a esas normas que de pronto son muy restrictivas para nuestro comercio y para poder hacer ese intercambio comercial con otros países definitivamente como bien lo mencionaba el doctor Alejandro el que participa en estos escenarios es porque tiene que cumplirlos y nosotros como autoridad sanitaria estamos en la obligación y en la misionalidad de hacerlos mediante una verificación que prácticamente la tenemos a través de un laboratorio de control de calidad y de inocuidad porque aquí no hemos hablado de inocuidad que es un tema bastante importante porque nosotros como autoridad sanitaria nacional tenemos que asegurar la inocuidad y obviamente la calidad como ese factor agregado y ese plus que se le da a los alimentos precisamente para ser más competitivo a nivel internacional en esos mercados entonces como participamos a través de nuestra legislación tenemos que abrir precisamente ese camino para que podamos homologar el Ministerio de Salud y Protección Social es partícipe de este proceso de hecho cuando ponemos un clásico y claro ejemplo que es la Unión Europea y creo que lo hemos debatido en este escenario ya desde inclusive cuando se abrió la mesa la Unión Europea es supremamente exigente en sus requisitos técnicos que ha hecho el Ministerio de Salud y Protección Social precisamente para abrir ese mercado particularmente lo que es pesca y productos de agricultura es homologar precisamente esa reglamentación para que nuestros fabricantes nuestros productores nuestros procesadores se alineen con esos requerimientos técnicos que me exige una norma que hace la INVIMA como autoridad sanitaria y que hace la Red Nacional de Laboratorios verificar a través de medidas que son confiables a través de profesionales competentes con tecnología de punta hacer esa verificación entonces ¿cómo nos alineamos doctor Álvaro? nos alineamos de esa manera nos alineamos con la parte normativa nos alineamos con que nosotros somos conscientes de los retos que nos exige un mercado internacional y tenemos que cumplirlo pero también brindamos apoyo precisamente aquí no es solamente INVIMA no es solamente laboratorios INVIMA tiene muchos componentes técnicos que se articulan precisamente para apoyar a la industria colombiana y hacer exigente precisamente frente a los requisitos a nivel nacional que es lo que nosotros finalmente somos porque todos somos consumidores entonces nos alineamos con la Dirección de Alimentos y Bebidas que precisamente hace una verificación en planta estamos hablando de las plantas de producción hace una verificación de buenas prácticas de manufactura hace una verificación de que cumplen con los requisitos para poder fabricar elaborar procesar envasar y transformar ese alimento o esa bebida y finalmente llegan a los laboratorios para que se haga una verificación técnica con obviamente estándares de calidad con requisitos nacionales porque estamos hablando en primera medida y en primera instancia de lo que me pide a mí el Ministerio de Salud y Protección Social en lo que son alimentos de uso y consumo humano y luego hacemos una verificación analítica desde todo punto de vista para verificar que ese producto es inocuo que cumple con una norma y que cumple un estándar de calidad establecido una norma o un reglamento sanitario o una resolución emitida por el ente legislador cuando hablábamos de los productos de la granja a la mesa estamos hablando de una línea de producción en donde todos los cuidados y todos los controles que se requieren los hacen las entidades que son competentes estamos hablando de granja estamos hablando de ICA estamos hablando del Ministerio de Agricultura en donde ellos verifican sus plaguicidas verifican todo lo que tiene que ver con producción primaria y agropecuaria tanto agro como pecuario cuando hablamos de productos transformados y elaborados y empacados transformados estamos hablando de competencia de la INVIMA en donde entramos a verificar productos en proceso producto materia prima porque también estamos hablando de materia prima que es producto terminado estamos hablando de una leche en polvo que es un producto que puede ser materia prima pero a la vez es un producto terminado en donde tiene todos los controles que requiere y exige una norma ¿qué pasa cuando esos controles se salen de especificación? obviamente nosotros tenemos que entrar a revisar qué fue lo que pasó a entrar a mirar todo un reproceso todo un proceso desde el punto de vista de producción en planta llámese fábrica planta o llámese una empresa que transforma ese alimento cuando ese producto sale al mercado hay otras instancias que son las entidades territoriales de salud esa es una jerarquía que desde las granjas a la mesa y al consumo interviene una serie de actores para asegurar precisamente eso cuando nosotros hablamos de códex alimentarios estamos tratando desde todo punto de vista con todas las entidades que competen desde el punto de vista salud pública estamos hablando de consumidores estamos hablando de Icontec estamos hablando de todas las normas que se pueden evaluar y que pueden salir al mercado en algún momento evaluamos la panela que es un producto autóctono es un producto que se comercializa a nivel nacional e internacional y estamos en ese proceso precisamente a través del códex alimentarios para poder evaluar esa pertinencia entonces cuando nosotros hacemos ese seguimiento de inspección vigilancia y control lo hacemos desde que se produce el alimento en apoyo y en articulación con el Ministerio de Agricultura ICA desde que se procesa con la dirección de alimentos y cada una de las direcciones misionales del INVIMA en lo que tiene que ver con los productos de uso y consumo y en los laboratorios que son los que hacen los controles de calidad cuáles son nuestros laboratorios de referencia y contrarreferencia a los laboratorios que hacen parte de la red nacional de laboratorios y estamos precisamente en ese proceso de fortalecimiento ¿Qué ejercicio está haciendo actualmente el ONAC para determinar nuevos alcances de acreditación que sean utilizados por la industria en estos mercados internacionales? Sí señor pues como nos contaba Adriana en su conferencia los países exigen requisitos de calidad pero los empresarios que compran a veces son mucho más exigentes que los países ¿Sí? Entonces pues aquí el reto grande es ¿Cómo yo comprador en Europa pongámosle un corte inglés en España puede confiar en el producto que se elabora en una finca en Colombia sobre chocolate ¿Sí? Entonces esa incertidumbre que existe desde el productor al otro lado del mundo ¿Sí? En una finca pequeña al comprador pues es lo que llena la infraestructura de la calidad ¿Sí? Y la infraestructura de la calidad todo toda calidad comienza con una norma ¿Sí? Ahí es el principio básico de la calidad si no tenemos una norma no sabemos si estamos bien o mal en calidad porque tenemos que tener un referente y las normas pueden ser pues a través de instituciones nacionales o internacionales reconocidas ¿Sí? Como la la ISO como ese COPANT como ese ICONTEG en Colombia ¿Sí? O privadas de empresa ¿Sí? O de sectores económicos Entonces esas normas son emitidas por ejemplo pues para temas agrícolas pues están las normas ISO especialmente en temas de inocuidad tenemos la norma ISO 22000 ¿Sí? Que es la norma general de inocuidad pero ya hay esquemas privados sobre inocuidad de alimentos uno de los más importantes que se utiliza en Europa es el FSSC ¿Sí? El FSSC lo exigen la mayoría de grandes cadenas de alimentos que comercializan alimentos en Europa y también tenemos el Global Gap para toda la cadena de producción empaquetamiento comercialización transporte de alimentos ¿Sí? Entonces el reto es ¿Cómo verificamos? Entonces el comprador dice yo confío en el productor que cumpla con esta norma ¿Sí? Pero ¿Cómo hacemos para verificar que ese productor al otro lado del mundo sí cumple con esa norma? Entonces ahí viene la infraestructura nacional e internacional de calidad Ese productor por allá en las montañas de Antioquia que produce su chocolate pues para poder exportar ese producto tiene que certificar su producto ¿Sí? Entonces tiene que llamar un organismo de certificación que verifique el producto que le haga los ensayos que le haga las inspecciones y le entregue su certificado de conformidad ¿Sí? Con una de esas normas 22.000 FSC Global Gap ¿Sí? Lo que sea y ese pero cuando ese evaluador de la conformidad de ese organismo de certificación va y le certifica el producto pues ese organismo también tiene que demostrar que es competente ¿Sí? Porque es que a ver claro yo Alejandro Hiraldo puedo creerme muy experto en temas de de agricultura y voy y miro un cultivo y miro qué tan bonito es y le pregunto al señor ¿Y usted qué fertilizantes utiliza? Y entonces le digo certifico este cultivo y cuando el productor sale al mercado internacional le preguntan oye ¿y quién certificó esto? No Alejandro Hiraldo ¿Y quién es el señor? No es un tipo que sabe muchísimo No pues aquí no lo conocemos no tenemos ni idea pues no le recibo su certificado a mí tráigame un certificado que me dé confianza ¿Sí? Entonces ¿Quién da confianza en los procesos de evaluación de la conformidad de productos en el mercado? Pues quien también ha sido evaluado ¿Sí? ¿Y quién evalúa ese organismo de certificación que sea independiente que sea objetivo que sea que tenga las competencias los equipos las capacidades pues los organismos de acreditación ¿Sí? Esa es la función que tenemos nosotros esos organismos de acreditación son totalmente independientes y objetivos en su hacer no tienen ninguna relación con ningún organismo que evalúa la certificación en el mercado y van y lo revisan de forma muy competente y aquí tenemos algunos expertos nuestros que nos acompañan y saben cómo es ese proceso tan estricto y tan riguroso para saber usted cómo hace su proceso de certificación pero bueno entonces ya ese organismo de certificación tiene una acreditación por alguien independiente pero de todas formas yo voy al mercado internacional y digo mire yo tengo este certificado que me fue entregado por este señor que está acreditado acreditado por quién no por el ONAC de Colombia y el ONAC yo cómo sé que ONAC hace las cosas bien entonces para generar esa cadena de confianza nosotros le llamamos la pirámide de la confianza tiene que haber alguien un tercero externo objetivo que venga y revise ONAC entonces la confianza se genera por la cadena ininterrumpida y sucesiva de evaluaciones de cada uno que juega un papel dentro de la calidad entonces a ONAC quién lo evalúa pues mis pares internacionales porque nosotros tenemos acuerdos internacionales entre los organismos de acreditación en donde decimos si usted se deja evaluar y pasa la evaluación de que usted cumple con los estándares internacionales para acreditar yo le reconozco los certificados que se emiten en su país en mi país entonces fíjense cómo es la cadena de confianza el empresario certifica el certificador se acredita y el acreditador se reconoce internacionalmente yo la próxima semana tengo una visita de 12 evaluadores pares internacionales que vienen de todas partes del mundo a revisarme esculcarme absolutamente todo mis finanzas mi estructura mi organigrama cómo hacemos los procesos van a ir con nosotros a organismos para ver cómo los acreditamos absolutamente todo van a estar una semana encerrados en todas las actividades de ONAC verificándonos todos y si nos va bien renuevan porque debo decirlo hoy ONAC es el segundo organismo de acreditación con mayores números de reconocimientos internacionales en América tiene 15 reconocimientos internacionales en los sectores más importantes pues solamente superado por México realmente que tiene 18 pero somos de los que más aportamos en la comunidad internacional de calidad entonces si ellos encuentran que de verdad cumplimos con todos los requisitos en cada uno de los esquemas nos van a renovar esa confianza y van a permitir que los certificados que se emitan en Colombia tengan validez en el exterior entonces esa cadena por eso es que nosotros dentro de ONAC tenemos un lema y es que ONAC conecta la calidad de Colombia con el mundo es que si ONAC no tuviera ese reconocimiento internacional ningún empresario colombiano podría exportar con un certificado colombiano tendría que ir a certificar su producto en el exterior triplicando o cuadriculado el costo de esa certificación inclusive para muchos empresarios antes de que ONAC tuviera reconocimiento internacional le salía más costoso certificar su producto que la misma producción en Colombia entonces eso es lo que hace que haya confianza en el mercado nosotros hemos venido trabajando pues hoy ofrecemos los sellos más importantes de certificación de calidad que existen que son ISO 22000 FSCC y Global Gap y todos ellos tienen reconocimiento internacional muchas gracias Alejandro Olga Lucía como la infraestructura de la calidad le ayuda a las empresas que se dedican a exportar a ser más competitivas bueno como lo dije al inicio nuestro trabajo en productividad y para generar esa competitividad requiere somos siameses con la infraestructura nacional de la calidad es el soporte a toda la digamos la implementación de los estándares que se hacen las empresas y a demostrar lo que mencionaba el doctor Giraldo esa confianza esa credibilidad en mercados internacionales entonces nosotros en productividad tenemos unos determinantes a nivel de la empresa donde la infraestructura de la calidad nos brinda las normas para lograr esa eficiencia productiva ese es el fin de los sistemas de gestión de calidad y de muchos estándares de proceso lograr esa eficiencia a nivel del entorno de las empresas para lograr esa competitividad el sistema nacional de calidad es uno de los determinantes más importantes porque allí es donde ya encontramos los organismos que nos van a permitir lograr esas certificaciones o nos van a brindar esa oferta de servicios de laboratorio que requerimos para los controles de la adecuación que se hizo en el proceso productivo entonces la infraestructura de la calidad es un determinante fundamental de la productividad y de la competitividad tanto en el trabajo que hacemos al interior de las empresas como lo podemos demostrar a nivel internacional y que genere esa confianza gracias gracias Olga y bueno para ir cerrando porque acá también el tiempo nos lo miden con rigurosidad Adriana que otro tema se quedó por fuera de tu presentación que nos puedas contar o que quieras retomar específicamente tal vez como fuente de trabajo para la infraestructura de la calidad en los próximos años relacionadas tal vez con los ODS los objetivos de desarrollo sostenible exactamente o sea todos los temas de sostenibilidad yo mencionaba en mi presentación las debidas diligencias los temas de cero deforestación que ahora vi que en Estados Unidos también en el estado de Nueva York se estaba se estaba yendo por el mismo por el mismo lado un poco digamos hoy hemos hablado mucho de la inocuidad y los temas de salud pero los temas ambientales también cobran cada vez más fuerza y ahí todo el CICAL tiene un papel muy importante para jugar y digamos que las debidas diligencias están ahora muy de moda es un concepto relativamente nuevo para nosotros y yo creo que para los mismos europeos también y cuando empezaba a discutirse ese instrumento siempre nos preguntábamos si esto va a acabar las certificaciones ¿qué va a pasar con todas estas certificaciones que tienen que tener los productores para exportar? y al final como se fue decantando todo pues no la respuesta corta es no no las acaba todo lo contrario es como que las potencializa más sino que y tengo que decirlo a mí yo cuando estaba ya en Europa decía pero es que ¿por qué no confían más en el sistema de la calidad? porque todos estos sellos de sostenibilidad no se apoyan más en la infraestructura de la calidad del tema de acreditaciones normas internacionales realmente estándares internacionales que sean abiertos públicos ¿no? ¿por qué no se apoyan más en esa infraestructura? total no se han apoyado hay un montón de sellos privados y lo que las ONGs empezaron a ver en Europa es que la gente tenía una certificación pero no cumplía ¿verdad? entonces había como un incumplimiento la corte de europea no los auditores europeos ahí hay una corte de auditoría entonces hicieron la auditoría y dijeron miren en efecto todas estas certificaciones dicen que cumplen con temas sociales laborales ambientales y mentira mire todo este desastre entonces ante esa deslegitimación de esos sellos entonces salen los europeos con este concepto de debidas diligencias que al final lo que hacen es decir mire esto no va a costar más usted como importador europeo va a tener que hacer un análisis de su cadena de suministro usted mismo tiene que hacer un análisis de su cadena de suministro y hacer una debida diligencia ¿en qué consiste? pues va a analizar toda su preveduría va a identificar los riesgos de por ejemplo de deforestación de violación de derechos humanos de violación de derechos laborales y frente a esos riesgos usted va a establecer mecanismos para mitigarlos y usted me va a responder acá y me va a hacer como una declaración juramentada que usted hizo todo este análisis y toda esta debida diligencia entonces ¿qué pasa con las certificaciones? pues al final ¿cómo va? ¿qué va a hacer un europeo? que le parece que Titiribí queda muy lejos obviamente entonces le va a decir al productor de Titiribí ¿usted tiene el sello X? sí ah bueno entonces yo ya hice mi debida diligencia usted mitigó el riesgo usted me garantiza con este certificado que no deforestó que si cumplió con esto aquello y me imagino yo que al final todas esas formas de probar esa debida diligencia son con las certificaciones de manera que las debidas diligencias vienen como a englobar una serie de certificaciones que se van a pedir en la cadena de suministro para garantizar eso que las regulaciones exigen entonces ¿cuáles son los retos para la infraestructura de la calidad? pues yo de verdad me sueño un mundo en el que en el que tengamos estos sellos de verdad como nos los enseñaron en la OMC con estándar internacional que que sean que estén cubiertos por un acreditador ¿no? que el acreditador verifique que el certificador si está haciendo lo que tiene que hacer como nos decía ahorita el doctor Alejandro y eso genere confianza ¿no? entonces ¿qué está pasando ahora? pues todos los temas de sostenibilidad hay una regulación que ahorita es regulación de la Unión Europea o sea de aplicación directa que va a salir ya fue aprobada por el Consejo ya es colegislador va a salir ahorita seguramente en junio en el diario oficial de la Unión Europea y a partir de ahí tenemos un tiempo escalonado para cumplir un año y medio probablemente ¿qué va a exigir? una debida diligencia que garantice en siete cadenas productivas que no que ese producto que se comercializa en la Unión Europea no está asociado a deforestación ¿cuáles son esas siete cadenas que nos interesen a nosotros? está aceite de palma está cacao café ¿verdad? también los productos de madera pero nosotros no exportamos mucho también está soya pero nosotros no tenemos producción importante también está carne bovina pero nosotros no tenemos admisibilidad para exportar a la Unión Europea ¿verdad? entonces estos son los productos y algunos de sus derivados ellos en un anexo tienen la subpartida arancelaria eso ya es inminente ya está aprobado falta es que lo publiquen en el diario oficial y lo otro que se está cocinando que va muy bien porque ya fue aprobado por el trílogo o sea va bien en el camino del proceso es una debida diligencia pero ya más transversal y no sectorial con estas seis siete cadenas que les decía y no enfocado solamente en deforestación sino en en otros temas más de derechos humanos eso es lo que deseamos gracias Adriana bueno yo creo que son muchos los retos desafíos las brechas identificadas y a partir de estos diálogos la invitación es tal vez a seguir escribiendo pues las páginas del libro de la metodología en nuestro país para tratar de dar tal vez una aproximación o solución a todas estas problemáticas que se discutieron el día de hoy muchas gracias a nuestros panelistas invitados y a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio muchas gracias panelistas y en este momento los vamos a invitar al primer receso del día de hoy diez minutos es decir que nos vemos aquí en la sala a las diez y cuarenta y los invitamos a compartir un café en el pasillo y los invitamos